¡Hola! Vamos a continuar con Fandestar Online 2. Pero bueno, hoy la verdad es que vamos a hacer no demasiada cosa, vamos a subir de nivel. Vamos a hacer... bueno, con la última autorización, con la autorización de Profunda Arnest, han metido varias cosas como siempre. De hecho, han metido... del modo desafío, metieron otra misión distinta que a lo mejor podríamos hacer, pero hoy definitivamente no. Lo que es originalmente realmente era la primera misión, pero bueno, que ahora la han metido en segundo lugar, no sé por qué, pero vamos, es que es más larga, realmente es más difícil la primera misión que la segunda. Pero bueno, sí, han metido otra misión en modo challenge, pero lo que vamos a hacer hoy es una cosa que ya hicieron hace un mes a lo mejor, no ha tardado mucho en volver a hacerlo, misiones amplificadas, misiones Advanced Quest que te dan más recompensas. Ahora mismo no, porque la verdad es que no las he hecho. Llegan a dar 50% más de objetos raros y de experiencia, que la verdad es que está muy bien. Y vamos a hacer Advanced Quest en Very Hard, no en Super Hard, en Very Hard, porque es la forma más rápida de subir de nivel. Ahora mismo esto es la forma más rápida de subir de nivel. Luego, dentro de una hora y pico, creo que hay misión de emergencia, creo que es por fundarnos de nuevo. Lo haré también, por qué no. Y después haré la historia. En lugar de hacer la historia al principio, la voy a hacer al final, que a lo mejor es lo menos interesante, y también el horario ahora mismo encaja. Voy a coger misiones que no había cogido de hoy, que no me he metido en todo el día. Pero bueno, me he cambiado al Summoner para subirlo de nivel, y aunque sea el Summoner lo voy a subir en Very Hard, es que le sube más rápido. Y poco más, la verdad. En Very Hard se puede entrar a partir de nivel 40, se sube súper rápido de nivel. Tenemos gente en Discord, voy a meterme, no sé dónde está la Peña, un momento. Tengo puesto de secundaria al Fighter por subirla. Tengo puesto Fighter de secundaria, porque las otras clases están más subidas. Y porque Fighter es bueno para Summoner y para Tekker de secundaria, así que... ¿Por qué no? Esto es para subir clases. La secundaria se puede subir también, subirla. Por cierto, soy Summoner. Tengo las mascotas, aunque ni siquiera me he molestado en equiparme varias, porque usualmente se va con Launcher. Si puedes ir con Launcher, ¿ves con Launcher? Ah, bueno, sí. Si puedes equiparte en Launcher multiclase, va a ser lo más eficiente si consigues un PS de Burst, o bueno, salvo que tengas técnicas a distancia y cosas así. ¡Muy bien! La conexión me estaba yendo mal. Y he perdido la conexión. Porque ha llovido un poco. Gracias, Internet. Está lloviendo ahora mismo, un zaparrón de estos de verano, que lleva todo el día así, regular. Pero, macho, no puede ser, que cada vez que llueva, pierda Internet. Es que mola un montón. ¿Estoy sin Internet? Cero Internet. Guay. Me encanta. Pues nada, ¿eh? Ahora volveremos. Vale, ya está. Ya he vuelto. Ya me he vuelto a conectar cosas de Internet tercermundista, y yo no sé. Siempre que ocurre una mínima cosa... Toma por culo Internet, es lo que mola. Pero bueno, subir de nivel. Si se vuelve a caer la conexión, paso de continuar. O sea... Hoy lo dejo por imposible y ya está. Pero bueno, el caso es que esto es relativamente importante, por el que sepamos la misión de hacer estas tres misiones con más recompensas de experiencia y todo eso. Bueno, ahora mismo está al 0%, pero cuando llegue al 150... O sea, cada vez que haces una misión de estas tres, sube un 10% si es en very hard o un 20% si es en super hard. Y de hecho pueden dar nuevas recompensas, que también me hubiera gustado mostrarlo... Aquí está. Que son un camuflaje, un diseño para el MAG, vamos, un camuflaje para el MAG también. Y te dan Rising Weapon Badges 2. Ya sabemos que las Rising Weapon Badges 2 son importantes, porque puedes conseguir armaduras de 12 estrellas. Ahora mismo las mejores del juego, hasta que a lo mejor se puedan mejorar los austere y cosas de esas. Pero ahora mismo las mejores del juego, por ahora. Por ahora, no sé cuánto durará, pero oye... Son buenas. Y no es ahí donde se miraban. Es aquí. Bueno, y armas también. Se pueden conseguir las Circu Rai, Circa Rai y eso. Y las armas Rai. Que como armas no son muy muy buenas, aunque sean de 13 estrellas, pero lo importante es que puedes conseguir un alma que es la mejor del juego, básicamente. Que es Astral Soul y está muy cheto. Pero bueno, sí. Si hemos tenido internet, nadie lo sabe. Supongamos que sí. Vamos a ver si hacemos la misión de una vez. Pero pueden dar buenas recompensas. Además, estos objetos que dan mil ahora mismo. Esto es una cosa... Esto es ridículo. Es un camuflaje para varios tipos de armas. Esto salió de forma muy limitada en Japón. Y en Japón está como a 100 millones, 140 millones de meseta. Es una locura. No sabemos el tiempo que va a estar esto disponible, pero... Es valioso. Y también... Han bajado de 100.000, lo cual es una absoluta ridiculez, que no tiene sentido si verlo preciso en Japón. Y el mini-anga es el mag. No se puede ver la forma, pero es un anga. Un anga. El bicho que luchas en ultimate contra él. 200.000. Esto es absurdo. Voy a ver si consigo alguno. Y luego a lo mejor venderlos. Pero bueno... ¿En qué bloque quedamos? Voy a ir un momento a la alianza para coger experiencia. Hoy lo que vamos a hacer es subir de experiencia. Lo que importa es la experiencia, no los drops. Pero si te sueltan los drops, es lo que te llevas. Conseguiré algunos... Algunos de esos camos. Además que mola. O sea, camuflaje para katana está chulo. Eh... Experiencia, gracias. Tengo que subirlo con más experiencia ahí, pero bueno. Y... Ah, sí. Tengo que fijarme tener cogida experiencia. Y puede que rare drop también. No tengo... Ah, sí. Tengo una experiencia de 100%. Que no sé. Me darían haciendo alguna cosa. Han estado dando cosas por loguearse. De hecho, hay una campaña que por loguearse te dan... Tickets de 100.000 de experiencia hasta un millón. O sea que... No está mal. Yo me guardaría los tickets de experiencia... Para... Cuando saquen honestamente... La clase de héroe. Cuando llegue el episodio 5, que no se sabe cuándo será ahora mismo. Voy a sacar... Un par... Se me acabó el Premium. Así que ahora mismo estos objetos... Una vez que los saque... No los puedo volver a guardar en la misma ranura. En el mismo inventario. Así que me compré... Con SG... El extendido. El... El... El inventario extendido. Que son 500 ranuras. 100 más de las que pensaba que eran. Así que... Iré guardando las cosas ahí. Pero no tengo por qué sacar las cosas que tengo guardado en el Premium. Así que tengo más espacio ahí porque sí. Pero bueno. Eh... Quería sacar... Eh... Para agarrar el drop. Por si cuela. Y... Y para experiencia. Por lo tanto. Scoobes. Pongamos... 12. Con... Una hora. Me sobra. Y un par de... ¿Dónde están los boosters? O sea, los esferes. Eh... Pongamos 3. Por si acaso. Para comprar 250 de Rare Drop. Y... 75 de experiencia. Que es una buena cosa que hacer. Normalmente. Si tienes los drops. Si tienes los objetos. ¿Por qué no usarlos en cosas que necesitas? Como... Más objetos raros. Y... O... Perdón. Eh... Experiencia. Vale. Estoy listo. ¿Dónde quedamos? De hecho... Ah, bueno. Sí. Pasó otra cosa. Eh... Se cargaron los bloques del 80 al 100. Así que ahora mismo el 80 es el último. Vamos a ir al... Que no haya mucha gente. Aunque luego hay misión de emergencia. ¿73? Más o menos. Hay gente. Vamos a 73. Ah. El modo desafío, por cierto. Ahora mismo confirmaron que los bloques no son compartidos. Pero cuando llegue el episodio 4 sí lo serán. Así que cuando llegue el modo batalla. Con un poco de suerte. La gente de distintos bloques. De distintos ships. De distintas naves. Pueden jugar juntos. Que nunca está de más. Voy a coger alguna misión de esta. Todavía sigue estando el evento americano. O sea que la glory badges también se pueden cambiar por... Rising 2. Que debería hacerlo. Que tengo había unas cuantas muertas. Pero cogeré misiones suyas un momento. Ya que estoy. Te puedo entregar ahora mismo. Y qué hacer cuando estemos haciendo las advance. Hasta luego. Tenemos... Eh... Es a partir de nivel 40 para hacer las advance quests. Y... No sé cuántos estamos. Vamos. Voy a meterme al Discord. Darme un segundo de cambio a esto. Y vamos para allá. Y aunque me he cogido el summoner a la mascota. Seguramente lo utilice poquito. Ni siquiera me las he equipado todas. Vale. Listo. 73. ¿Quién estamos? Vamos. Voy a meterme en el Discord y ya hablamos. Siempre que no se corte. Hola. Hola. Vale. Sí, se me oye. Vale. No ha explotado, ¿no? Eh... Power... O sea... Amon si está aquí. Y... Yui es... Es... Jairo. Es Jairo, sí. Eh... Party... ¿Dónde está? Joder. Luego está Lobo Aureo. Pero no había alguien más que quería jugar. Que lo dijera de antes. ¿Nadie más? De momento no. Pues entonces invito a Lobo y ya está. Somos cuatro. Este hombre estaba haciendo todas las diarias. Estábamos discutiendo aquí... Lo de la solta y guapo. ¿El qué? Se han quitado. Que estábamos discutiendo que como en PD daban all type weapon. Y ahora no están. Pues por eso no hay drop de armas en PD. Pero... ¿En profundo arnes dices o en qué? Sí. Sí, sí, claro. Ah. Y si recuerdas bien... Las Seikasser eran all type. Las primeras que hubieron. Seik... Las invade y yo no las veo. Claro. De las invadas y de las austere igual. Y las austere también las sacaron en new type. Pero no están aquí. Ya, pero es que las new type que sacaron eran bastante mejores que las de tipo viejo por eso. No. Solo que llevaban el potencial oculto. No sé. No sé. Están haciendo las cosas un poco... Y las orbi... Las orbi directamente eran all type. Las nuevas... Del nuevo tipo eran... Las nova. Vale, oye. Tengo... 500 cápsulas de tipo B. Deberíamos empezar por las de tipo B. Por la misión de tipo B. Las de tipo B las transformé, eh. Yo no he transformado nada. Tengo... Bueno, pero... De E también tengo muchas. No sé por qué. Me parece. Pero lo vamos a hacer en very hard. Que es para subir... Hay que hacer una rotación entera para que te dé el bono. ¿Qué? Hay que hacer la rotación entera para que te dé el bono. ¿Qué va? Sí, sí. Sí, sí, sí. Además, si no haces la rotación entera no te subo a la porcentaje. Cada misión tiene una estrellita al lado. Si lo que quiero decir... Si rotación vamos a hacer. Lo que quiero decir es que vamos a empezar por la B. Que es la que tengo más. Sí, sí. Ya, ya. Que da igual en orden que empieces. Pero que hay que hacer la rotación entera de... De las tres. Vale. Y, oye. Supuestamente en very hard te pueden dar también los camos y todo el rollo. Que técnicamente son de tres estrellas. Es una locura. Sí, sí. Te lo pueden dar. A mí me lo han dado en very hard. ¿Dan bastantes... Rising 2? Rising Badges 2. Unas 40-50 por rank más o menos. Si no tienen mucho peso. ¿Cuántas? Unas 40-50 por rank. Por partida. Sí. Rising 2. Sí, sí, sí. No jodas. Entonces están las armaduras gratis. Están gratis. Básicamente si te tiras todo el día haciendo... Entonces me compraré... Cambiaré en lugar de por tantas Rising. Cambiaré más por... Por las estas. Por los 50 por ciento. Por las comidas estas. Sí, sí. Los pasteles o lo que sea. Pero bueno. Básicamente subir de experiencia rápido. Coger launcher y ya está. Olvidarse de todo lo demás. No caigo launcher y ya está. Esto, o sea, las advanced quests ya las explicamos. Pero básicamente hay que pagar tickets de estos A, B y C. Que te dan una vez por llegar a nivel 40 creo que son. Y luego te las van dando en las propias misiones. Así que... Paguemos... Echarse los gusteos de experiencia y toda la venta. 50 y luego las siguientes veces una vez cada una. Luego en Super Hard te dan algo extra por hacer en Super Hard o no? No. O sea, que hacer en Very Hard no hay nada... ¿No os decís que había un logro de SG o algo así? Eh... Hay que hacer 3 veces cada mapa. Y te dan de igual que sea Very Hard o Super Hard. Ah, no hace falta que sea Super Hard. O sea, literalmente hacerlo en Super Hard. Es que en Super Hard no te dan recompensas mejores, la verdad. Y... Es un poquito más lento, por lo tanto la experiencia que se gana no es mucho. No es casi nada más. No. Y ahora que estoy aquí esperando me he dado cuenta que no me he tirado los buffos de experiencia y todo el rollo. Bueno, que el de... Sí. De experiencia ya tenía. Tirado. Me he tirado un pastel de esos. Luego tengo que comprar más pasteles entonces. Sí. Porque tengo bastantes... Bastantes cosas de la misión de América... Sin... Sin usar todavía. De los Glory... Tengo unos 900. Se pagan B. 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 Pues me compraré raíz. Armas para conseguir luego los potenciales. Sí, sí, sí. Porque esos Astral Soul son buenos. Me tengo que ir haciendo... Porque tengo con el personaje principal las armaduras ahora mismo hechas. Pero no el arma. Tendría que ponerle algo al arma. ¿Qué es la arma para... Casual? Yo la llevo tal cual bien. No, sí. La gente va... A mí me encanta toda la gente que va con las armaduras ahí mostrándolas. Pero llevan luego afixes del palo. O sea, con los que te vienen normalmente. Yo las armaduras sí las afixé, pero... Las armas todavía, bueno... Las armaduras son importantes asfixiarlas un poquillo. O sea, importante. Ahora mismo tampoco el contenido que hay es muy importante. Pero... Hombre. Siempre, si puedes, aunque sea ponerle 60 de tu ataque... Del ataque principal tuyo... Que eso es un alma y un este al 3. Es que no es más. Lo esencial es comprarla. Lo primero. Eso es tener una 12 estrellas, una armadura de 12 estrellas con 300 y pico de defensa. Sí, no está nada mal. Te quita bastante menos. Ahora lo que pasa es que tengo que actualizar la brisa que tengo con estos otros dos personajes a... A Rai. Pero bueno, tengo que hacer más advanced quest. Esta semana es que he podido meterme muy poco. Me he podido... Bueno, me he podido quedar a FK mucho tiempo, pero no... Hacer nada. Aún así, creo que tienes que estar jugando en las máquinas en el casino para que te den los logros de tiempo. No me los han dado. Y creo que más de 10 horas ya he estado en el casino AFK como un tonto... Pero bueno, básicamente... Bueno, estoy atacando justo a tiempo, pero normalmente yo sí que dan Rising Weapon Budget 2 a casco porro ahora mismo. Este evento es súper importante. Me acaban de dar dos por nada, o sea... ¡Wow! Las Rising Weapon Budget 2, macho... Ahora mismo las dan al ritmo que las tendrían que estar dando, como en la versión japonesa. Sí, vamos a la izquierda. Parece que para adelante será el final, ¿no? ¿Parece? Sí, entonces te has esperado. Pero básicamente, o sea... No hay que inocercer ataque justo a tiempo. Cuando tienes el bazooka, te pones con el botón cuadrado el ataque que tengas pulsado, el ratón izquierdo del ratón. O te pones un macro, yo qué sé... Para mantener, puse al botón de atacar en tu ordenador y ¡ala! Te puedes quedar, porque esto apunta más o menos delante tuyo, pero a un rango bastante amplio. ¿Ves? No estoy moviendo al personaje. Se está moviendo el solo atacando a quien... Lo único que manejo es la cámara. Ahora mismo y el solo ataca básicamente a lo que quiera. Está bastante cheto. Y si quieres hacer algún ataque más fuerte, este arma, la Sigma, que las dan con las tapas de los danones... Tienes el ataque este, que es el Divine Launcher, que es algo más quita. O sea que... Y que no hay que hacer nada. Lo único que hay que acordarse es tirar el mag cuando hay que tirar el mag y todo eso. Pero vamos por lo demás. Esto es automático. No hace falta ser Ranger, como digo, ni nada. Lo único que a lo mejor... Los requisitos no son los más accesibles de las armas Sigma. Que son 440 de Dex. Que puedes o no tener destreza en el personaje. Pues Summoner tiene un huevo de destreza, macho. Porque mi mag no es de destreza y puedo usarla de sobra. Con nivel 68. Y Fighter de secundaria nivel 23. O sea, coño, un Gal Griffon. Sí, ni hago aquí el Advance sin pedir un Gal Griffon. Ah, sí. Es que no me suelo meter mucho en esta partida. De hecho, a lo mejor no tengo el riesgo 50 en esta partida. Con un poco de suerte eso son logros. Porque no he hecho todas las Advanced Quests que debería. O sea, hemos hecho siempre las más. Pero es que Advanced Quests... A ver si nos sale un... Un PS de Burst. Un PS de Burst bueno. Pero no están saliendo muchos enemigos. A ver, ¿verdad? Ahora se tendrán. Y la gente suele coger... O sea, puedes cogerte cualquier Sigma. Pero la gente tira de bazooka. Porque ataca escenaria. Son golpes en área y... Apunta automático. Pegas un par de saltos. Pegas un par de saltos y los enemigos casi no te tocan. Mira, ahí viene. Eh, Mag. Ay, demasiado lejos. Que alguien se ponga en medio. Que alguien se ponga en medio... Pues ya nada. Suelta. Hay que intentar combinarlos. Y hay que intentar estar cerca para poder combinarlos. Y ahora es cuando te vas a una esquina para que los enemigos salgan solamente por delante. Y ya está. Y ya disfruta. Y con un poco de suerte... Se conseguirá subir otra cosa. Ah, ha subido una cosa a nivel 8. Está... Como que chance. Es cross. Ya, pero me ha llegado a salir chance. Qué raro. Pero es cross. Ahora... Ahora no hace falta tirar el mag. Nos podemos esperar. A ver, esto ya lo expliqué. Pero... Básicamente, cuatro personas respawnean cuatro enemigos a la vez. Más enemigos a la vez es más rapidez de llevarse experiencia. Y más posibilidad de subir el burst. Cuando hay un cross... No hace falta tirar el mag. Porque el siguiente te sale un one more garantizado. Y luego hay que intentar tirar el mag cuantas más veces posible. En combinación. O sea, varias personas a la vez. Para aumentar las posibilidades de que aparezca otro más. Y otro más. Y otro más. Y estar aquí con el botón pulsado. Y yo qué sé. Haciendo otra cosa. Si queréis hacer crucigramas. O lo que sea. De mientras podéis. Que mientras tengas suerte y el... Bueno, y tires el mag cuando toca. Me está costando subirlo la segunda vez. Ahora. Cuando... Con que tires el mag y todo esto. Esto es experiencia gratis todo el rato. Aparte. Si has subido ya. Si ya te has pasado las partidas varias veces. Subes el porcentaje del... De la experiencia que te dan en la propia misión. Más los drops que te sueltan. Oye... El... No me he fijado en los drops que hay por el suelo, pero... El... Ah, mira. Otro cross. Tres cuadras al nivel 8. Más experiencia además por el propio nivel. 2.000, 3.000 por cada enemigo más o menos. Siempre que no se me desconecte. Pero bueno. Esos niveles que me llevo ya he subido un nivel. Sí, sí. Se sube al 75 súper rápido. Incluso si quieres sacar los scoves de clase que necesitas 10 de cada una. ¿Por qué no? Por cierto. Summoner. Tiene una ventaja que no sé si... Hay que comprar la ventaja porque no sé si la he comprado. Claro, pero... Es pasivo. Es pasivo, bien. Pues las clases secundarias suben más rápidas que tienes Summoner de primaria. Si quieres subir los 55 primeros niveles de una clase, ponte el Summoner de primaria. Y sube más rápido aún. Así que... Mucha experiencia buena para todos. Y un montón de Rising Weapon Budgets que no veo nada más que... ¡Ah! De salir... Ah, me han dado un scoove. Pensaba que cuando me den el camo, tiene que salir la animación de 13 estrellas. Claro, es un camo de 13 estrellas. Sí, sale, sí. Así que... Si sale me daré cuenta, supongo. Aunque... Ya, una vez que hemos llegado a este punto, no es que preste la mayor atención del mundo. El camo es de 13 estrellas, pero... El Anga... Sí, el Anga también. ¿El Anga también es de 13? Sí, sí, yo tengo 4 guardados ahí. O sea, que se cogen automáticos también, maravilloso. También automáticos, sí. Ahora mismo no... O sea, yo voy a guardar. O sea, voy a guardar varios. Sí, sí, yo voy a guardar. Todos los que pueda, vamos. No voy a comprarlos en las tiendas, si puede ser, los que me den, pero creo que no voy a vender ninguno tampoco. Todavía, claro. En cuanto se acabe este evento y empiezan a subir los precios, se abre la veda. Ah, que ya estamos en el más uno. Vamos a tirar el mag. ¿Ya estamos todos? Venga. Como ya digo, no presto la mayor atención, pero bueno. Pues nada, dentro de poco, aunque ahora mismo no tengo el dinero y el dinero necesito para comprarme cosas estéticas de este pase, la verdad. Es muy caro todo. Ah, no lo tengo todavía. Ya, ya, voy a lanzarlo un... Porque yo creo que lo cargo súper rápido. Yo lo tengo ahora, justo. Es lo que hago más rápido. Antes me costó un huevo. Necesito una persona más, por lo menos, más para enlazar. Por favor. Voy a lanzar una raya, ya está. ¿Tiramos aunque sea los dos? No, tres. Venga, a tirar. Y a ver si cuela y sale otro más. Bueno, que esta solamente es la primera zona, que aún no hay más posibilidades, pero... Cuanto más duren los burst, mejor. Uh, más diez segundos. Podría tirar shifta, pero... Ah, voy a tirarlo. Lobo, tíralo con... Con... Con Amonsi. No sé si va... Uh, veinte segundos. Tira el mag, 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 mag. No va a tirar la tira tarde, pero bueno. Creo que tienen que enlazarse para que funcione. Jairo, vamos a tirar el nuestro. Pero como ya digo, esta es la forma óptima de... Me cago en la puta. O sea, hemos tirado bastantes mag, pero ha dado exactamente lo mismo. No ha continuado. Bueno. Hay algún escube que no está de más. Algún escube me lleva yo también. Y creo que esta caja roja es un escube, pero no me tengo ganas de salir a comprobarlo. Así que... Entre misiones. Así que paso. Ahí se queda. Un escube más, un escube menos. En habiendo magatsus. Aunque ahora hay menos. Aunque ha salido alguno. Esta semana por lo menos ha salido algún magatsu, gracias a Dios. Sí, ya salí un par de ellos. Que la otra no salía ninguno. Vi el otro día un... Un emote que estaba súper gracioso. El simbolar este. Que gusto va tanto. El puto Hawk Willy y el otro. Pero bueno, esto poco más fuste tiene. Es matar y matar y pese de burst intentar que duren lo máximo posible. Pero desde el nivel 40 se sube súper rápido. Pero sí, comprar los 75% de experiencia y esas cosas, por favor. Y usarlas. Aquí no hay motivo para no usarlos. ¿Me han dado una armadura? ¿Cuándo he cogido yo esto? Me la han debido dar fuera. Esperadme yo en el bolsillo. Porque si yo odio eso, macho. Esa mecánica es una mierda. Ah, pues. Toma una arma básica de dos estrellas. Que digo, pues, aquí. O armaduras. En el japonés ya solo dan la andar. Y viendas con eso. Es que no tiene sentido que den esas cosas. Sí, por lo menos. No sé en qué misión te podían dar. Creo que eran... Que te podían dar las bode. Como recompensa. Esas cosas sí, pero no... Cosas de menos de nueve estrellas. De diez estrellas no tiene sentido que te las den. En... Por ningún motivo, vamos. O sea, lo que sean camos o algo. Y tampoco. Pero nada, el juego de vez en cuando estás ahí. Toma una recompensa. Una armadura de cinco estrellas. Que dice... Si me dices que la armadura viene con alguna sol buena. Claro, que tenga alguna cosa que solo puedas conseguir así o algo. Nada. A ver. Se supone que la versión japonesa en noviembre. O fin de año o lo que sea. Es cuando van a meter el nuevo no capítulo. ¿No? Que decían que iban a hacer una reestructuración del juego. Se supone. Que en lugar de meter un capítulo siete de la historia. Supuestamente iban a hacer otra cosa. Y decían. Aunque no sé lo verídico que es esto. Pero con este juego también. Las cosas nunca se pueden saber seguras del todo. Que iban a hacer una reestructuración del juego. O que iba a ser algo grande. Pero que no iba a ser un capítulo de la historia nuevo. A lo mejor algún nuevo modo de juego o algo así. Algo mucho iban a meter, sí. Pero si reestructuran cosas del juego. Tendrían que quitar esas recompensas estúpidas. Que no valen para nada. Es que no te valen para nada ni al principio del juego. Es que son ridículas. Y no sé. Como por cambiar. Deberían cambiar muchas cosas. Y ojalá metan alguna clase de... Los cambios que han hecho están bastante bien. Con nuevas armas o algo. Ya, pero les cuesta mucho meter cambios... De cosas básicas del juego. Que parecen esenciales. Sobre todo lo de las armas de diez estrellas. Directamente dártelas en cube. Me parece esencial. Hombre. Eso en Ultra Hard. Sí que te dan mucho más scuba. Que armas de diez estrellas. Te lo dan directamente como scuba. Porque, ¿por qué? Porque te iban a dar... Vas a Luzer. Y allí lo único que te caen son armaduras de estas blancas. Si quieres cogerlas. Porque todo lo demás son scuba directamente en el bolsillo. Si, si, si. Eso es calidad de vida. Pero hay muchas cosas de calidad de vida que les costó muchísimo meter. Vamos. Mucho tiempo. Bueno, y aquí en la versión americana. Que no se puede ver como le quedan las cosas de la Fresh Find Shop. Ni nada de eso directamente en tu personaje. Es criminal. Y todavía no han metido lo de poder hacer zoom en la preview. Ni cosas así. Sí, sí. O cuando compra un emote. Y los emotes todavía no puedes ver lo que hacen. Los camuflajes de los mag todavía no los puedes ver. Ni siquiera en la versión japonesa como van a ser. Lo cual es absurdo. Ahora mismo creo que en la Fresh Find está ahí. La primera es un emote. Pero no sabes cómo es ese emote. Tienes que ir a buscarlo a YouTube. ¿Qué sentido tiene que no? Son cosas que no son normales. Que en cualquier otro juego no se le ocurriría a nadie hacerlo así. Pero aquí es... Sí, al menos en los Scratches pueden mirarlo. En las Scratches sí, pero en otras cosas no. Es que... Claro. Son cosas... Que no tienen sentido y vamos. Que deberían ir arreglando ya va siendo hora. A ver si arreglan alguna de esas cosas. Y a ver en la versión americana cuando lo quieren meter. Por lo menos el zoom macho en las previews, joder. Demasiado bicho gozo. Esto da buena experiencia. De todas formas los dos caminos van a ir por el mismo lado. Sí, sí, van a ir coincidiendo. Esto da mucha experiencia. Bicho. Son mil. No pensaba que fueran a dar tantas badges dos. Es ridículo. ¿Cuántas tengo ahora mismo? Trece. Una. Trece en una zona nada más. De dos. O sea... Acaba con unas cosas que está más o menos con ram. Eso... Es que las dos las dan duvas a peras. Normalmente. Ahora junto con el evento de América que las den aquí regaladas... Es bastante, bastante cheto. Vamos. Voy a coger todas las reyes que pueda. Básicamente llenate de armadura y pillate alguna rey que otra. Sí. O sea, cogeré armaduras. Ya tengo armaduras en un personaje. Tengo para un segundo set. Y ahora me haré el tercer set. Para el tercer personaje. O sea, tengo para comprarlo pero sin gastar. Y el resto van a ser reyes. 600 para cada una para poder subir las de 35. No ahora, pero eventualmente. Porque cuesta. Y... Y ya está. Oye, a ver si... Y las colecciones siguen sin cambiarlas. Tío, es ridículo. Necesitamos una colección buena para subir armas. Ahora mismo subir armas es demasiado costoso. Sí. Es muy fácil ahora mismo. Cuando metan eso, pues... Astral. Muchas Astral para todos. Astral Sol para todos. A ver, tenemos Pesamus. Bueno, tenemos una esquina aquí atrás. Ahí está. Vamos a la esquina primero y tiramos el mag. Aquí, aquí. Bueno. ¿Dónde respawnean? Respawnean relativamente cerca. Está bien aquí. Vamos a dar un par de pasos pa'lante porque aquí recorre un poquito antes. Sí, vamos a dar un par de pasos pa'lante. Uh, cross ya. Voy a abrir a Lomo que ha muerto. Ven con los demás... Ah, le habéis tirado ya el... No me he dado cuenta. Ya me pondría aquí. Ahí aparecen un poco por detrás, eh. Ahí van destines. Vale. Lobo, no tires el mag tú solo. No está en el disco. Está solamente en el airframe, me parece. Sí. So... Pais en baile. Pais en baile. La comunicación no va a ser ideal, pero bueno. Estos grandes dan experiencia, pero cuesta mucho matarlos. Es un poco cansina. De hecho, los enemigos de este sitio suelen tener punto débil en... Es un poco pesado de matarlos, la verdad. Bueno, no tenemos más, triple mag, 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 mag. Ay, no, que estamos... Que esto es el principio del cross, no hace falta, perdón. Ha sido un mal gasto, espero recuperarlo para dentro de... Para el siguiente. Sí, sí. No me había dado cuenta que todavía estamos en el principio del cross. No habíamos hecho el más uno aún. Y me han entrado las prisas. No, Pepe, el daño. Mira, Lobo. Va apurando para ahí. No tiene ninguna sigma. Lobo. Con nivel 47 no sé si se la va a poder utilizar, si es Gunner. No sé que será de secundaria. Pero... Gunner creo que no es mucho dex. No se la va a poder equipar por el dex. Es Gunner-Hunter. Es imposible que pueda utilizarlas. Hunter y Gunner no tienen mucho dex. No, no las va a poder usar. Si con el... Cuando era Hunter la puedo utilizar yo al nivel 70 o por ahí. La sigma. O sea, que ahora mismo es imposible que tenga sigma que pueda usar. La verdad es que cuesta mucho más equiparlas que conseguirlas. Se consiguen con cualquier cosa. Ahora sí, cuando tengamos mag lo antes posible tiramos. Dame bach, yes. Dame bach, yes. Ahí viene tu segundo. Vale, cuando diga... ¿Tas rayitas te quedan? No, me queda bastante. Tiradlo vosotros los dos. ¿La de Jairo? A veces me cuesta mucho. No sé por qué llenar el mag. A veces me cuesta nada. Ahora está la mitad. De tener dos rayas. Vamos aquí. Con esa clase creo que pides atacando con las habilidades de los monos. O sea, de los... De las mascotas, de los Pokémon. Te sube más rápido que disparando. Ya, pero... Hay que darle a botones y hacer cosas con las mascotas. Si vienes a verijar... Advanced Quest es para tener pulso al botón de atacar y ya está. Tengo mag pero justo ahora no lo tiene nadie. Y no hay huevos a que continúe. No... 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 Bueno... Mira la cantidad de armas de mierda que hay en el suelo, Vita. Por Dios. Oye, ¿tengo algún escube por aquí? No. No me han llegado a dar el combo. Pero vamos, lo han dado... más que algunas sigmas, o sea que... Ah, no da, no da, no da. Tiene que ser fácil de conseguir. Pero bueno, el nivel 70 ya puedo entrar en Street, o sea que... 5 niveles más, más luego 10 scoobes de clase. Y el summoner está subido sin usar ni darle de comer a las mascotas nunca jamás. Lo que al debería definitivamente hacer, que además hay muchos logros por ahí. Que conseguir. ¿Aquí no tienen que spawnear gente, o...? Pues se ve que no. Pero bueno, la idea es pasar al siguiente grupo de enemigos perdiendo la menor cantidad de tiempo posible. Lo cual en este caso no va a poder ser. Para que no bajen... Los pse burst, que es esto de aquí. Los niveles, cuando... no me lo dejan mostrar ahora mismo. Cuando llega uno a nivel 8, se activa un pse burst, pero... Y cada vez que hay un rayo de luz de esos, es subir un nivel o varios niveles a uno de esos pse burst. O sea, es completamente aleatorio. Pero cuanto más rápido mates, normalmente más posibilidades. Y menos tiempo sin matar estés. Más posibilidades de activar un pse burst, pero es bastante al azar. Y por eso cuando estás dentro de un pse burst es fácil que otra cosa suba a nivel 8. Que es cuando haces un cross burst, que es cuando ya dices, pues muy bien. Más enemigos y más experiencia y más drops y más todo. Durante bastante tiempo. Porque claro, en este modo los enemigos no respawnean, es la coña. Ah, y el mag de Amonsi de BlackRoses es el mag que regalan aquí. Que ese está muy caro. Es un mini-anga. Fundag. Fundag. De las misiones de Ultimate. Es interesante. Pero no, ahora hay que decidir. Vamos para abajo. Yo creo que la salida va a estar por arriba. Vamos para abajo, vamos. Esta forma no es como para la de Facility, que salen tal cantidad de bichos que hay. Sí, o sea, cuantos más enemigos hay, más posibilidades del pse burst. Estas misiones que han puesto ahora... El bono en esa pantalla... Estas misiones, ¿cuál es la que mejor experiencia te puede llevar? A lo mejor la ciudad? La ciudad. Creo que es donde pueden salir enemigos más pequeños y más manejables. Y más cantidad. Claro, por eso, cuando son los pequeñicos, son muchos enemigos juntos. Y muy fáciles de matar, que es cuando... Los tontos estos de la pared de hielo. Ahí viene. Me la ha tirado encima y ha desaparecido. ¿Dónde está el cristal para escalar, no? Ah, aquí está. Desde fuera no puedes atacarlo. La verdad es que aquí no son los enemigos más fáciles de matar para conseguir pse burst rápido. No, esta pantalla no es buena. Ea, ¿qué le vamos a hacer? Ya tengo la subclase al 40. Sube volado con Summoner. No sé si ha entrado al 20 y pico. ¿40? Lobo ha entrado con 44, me parece. Pues poco boost se ha echado, o sea, no creo que se haya echado ni experiencia. Si puedes, si tienes tribus, échate lo que es más experiencia también. O sea, échate experiencia y échate tribus, que es más experiencia aún. Aprovechate, aprovechate de la ocasión. O sea, misión para subir experiencia más rápido no vas a encontrar. Esta es literalmente la forma más rápida de subir ahora mismo de nivel. No son las misiones ideales, pero el tipo de misión sí. Lo ideal hubiera sido Floating Fatality o la ciudad que haremos ahora después. El tema es que tiene que salir en la siguiente, comprar experiencia que vaya. Si, si necesitas comprar boost de experiencia tíratelos por el con nivel 40. Y 4 tenía que haber subido más niveles. Yo he subido desde el 60 y... ¿cuánto? ¿8? Si, yo llevo 2 cubes ya de clase. Yo he subido 2 niveles. Y el solamente 4 con nivel 40 no tiene sentido. Algo está fallando ahí. Cómprate... si tienes... Ya digo, el truco es si tienes Photon Esfere, cambia por lo menos un par para tener una hora, por 2 burst... no sé cuál va a ser el camino definitivo. Puede que este, sí. El otro es opcional, pero bueno, matamos a este grupo de enemigos. Cambia 2 Photon Esfere por... por 2 de experiencia de 75% más. Y luego, anda. Mag. Guay. Pero eso, hacerlo siempre... Lobo, lobo, lobo. Mira las cosas brillantes. No ves las cosas brillantes. No ves las cosas brillantes. Está tardando demasiado. Si no, ahora que lo hagas tú solo literalmente no vale para nada. Hombre, los enemigos matan más rápido porque el mag mata, pero... Aunque no pueda hablar, que se meta en el Discord para escuchar y... Claro. Pero... Ah, cuando he podido, no, porque estabas atacando. Hay que tenerlos por abiertos. Y la mente dispuesta. Venga, que viene un cross. Tenemos 2 en 7. Hay 2 7, pero no van a subir. ¿Cómo ven? Van a subir ya. Ya veremos. Macho, tiene que subir alguno. Por dios. Enemigos tan grandes no necesitamos ahora mismo, precisamente. Joder. Se nos han comido. Pues nada. Vamos atrás. Eso puede haber sido otro cross burst fácil. Pero no. Ahora solamente se ha quedado experiencia 7, macho. Se ha perdido todo lo demás. Está en el mag, luego en el botón 5 o en algo que sea rápido de acceso. Y en cuanto a ese, pum, le da. Se han quedado ido a punto y caramelo. Ah, luego se ha metido el Discord ahora. No sé si no tendrá micrófono o lo que sea, pero... Pero las cosas en el momento tiene... Es mejor, sí. Sí, porque el directo quiera o no, aunque haya un delay de... El directo siempre tiene retardo, es imposible que no tenga retardo. Luego me voy a tener que quedar... AFK con este personaje, dándole huevos, ¿no? A los... A las mascotas, la verdad. Tengo que dejarlo, pero no demasiado. Vistes que dieron... O sea, que sí que dan cosas de 13 estrellas en... Profundarnes. Huevos de... Han dado un total de 6 huevos. De 13 estrellas. ¿Cuántos días llevamos desde el martes? Por lo menos en 5 o 6 veces que ha salido por fundarnes. Ha dado... Como... Como 6 huevos nada más de 13 estrellas y ya está. Si puede dar Ray, no ha dado ninguna todavía. No, no, no. Este no las puede dar. No, Ray no puede dar. O sea, ha quedado... Menos drops que nada. Hasta que no lo actualicen, no puede dar Ray. Esta que utilizaba Profundarnes es la versión que todavía se llamaba... ¿Cómo se llamaba la primera versión? Que lo dije el otro día. No lo sé. La versión... Pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene que nos pongan a Profundarnes antiguos? Si el nivel 75 está ya. Ya. Pues eso es lo que... Los foros están ahora mismo que echan fuego. Es que están haciendo unas tontunas. Están poniendo cosas a la versión... A la antigua por poner. Que no hace falta que sean a la antigua. Poner Profundarnes actualizado. Que yo no sé. Porque ahora mismo es que hay muy poca cosa que conseguir. Ni siquiera han metido. Y tendrían que haber metido ya la tercera misión de... Ultimate. O no sé en qué piensan. No sé. Perennial Apocalypse se llama. Eh... ¿Qué? Que era como se llamaba. Perennial Apocalypse. Perennial Apocalypse, sí. Antes de llamarse Profundarnes. Que era la versión que daba la solta y guapo. Que eran la invade y la austere. ¿Ah, sí? No lo sé. Y como no están esas versiones aquí... Pues no hay armas que dar. Y la gente está muy cableada. Porque ya te digo. Como... Tower Defense 4. Venga también sin los DRO actualizados. No, no, no. Pero Tower Defense 4. Aunque no venga con DRO actualizados. Tiene que dar... Tiene que dar las Orbit. Las Orbit son importantes. No pueden. Las Orbit son Altai. ¿Qué? Las Orbit son Altai. De Wapong. Las Orbit... ¿Qué pasa con ellas? Que se me corta. Que son Altai Wapong. Las Orbit son viejas. No hay Orbit nuevas. No hay Orbit nuevas. Las D14 no son nuevas. No, las nuevas. Las nuevas son las Nova. La serie Nova. Orbit, Orbit no hay de tipo nuevo. ¿Seguro? No, no. Segurísimo. Pues entonces no las van a meter y las Orbit son muy necesarias. Claro. Las que han hecho para el nuevo tipo se llaman Nova. Que en vez de ser azulita son rojas. Pero son las D14 estrellas. Claro, claro, claro. Que son las tradeables D14. No pueden meter las D14. Son las D14. Son las D14. 15 no, pero había una D14 que creo que eran rositas antes. Que eran tradeables. Me parece que solamente había tres tipos de armas D14 que se podían cambiar, intercambiar. Que eran las Blood, las Orbit, como se llamaran las segundas. Y las que eran como las armas que te daban en el modo desafío, en el modo challenge. Pero en blanquitas. Un segundo. Que le diga. Lobo, si no tienes comprado de experiencia, sal y compra. Antes de que cambiemos de misión. Y échate un tribu o dos. Estoy mirando a ver si tengo en el inventario. Pues usarlos. O sea. Yo voy a darle todos los huevos que consiga las mascotas. Lo que te digo. He sacado 40 Raising Budget weapon 2. Y 32 de las otras. De las de los Rappi. He sacado 30 únicas. 29 de las de tipo 2. Mmm. Llevas echado el RDR también. No. El Tribus solo tengo de 100. Pues cogelo y úsalo. Tú coge Tribus y la experiencia que tienes. Pero de eso sí estás usando, ¿eh? De 100% sí estás usando. ¿100% de experiencia estás usando? Pues parece que ha subido poco. Pero combínalo con la experiencia. Sí, sí. Tírate el de experiencia y tírate. ¿Tienes el Tribus de las de diarias? No creo. No debe tener el 50% extra de diarias. Igual. Sale y compra. Ahí en... Así de prisa y corriendo cuando he visto que había un hueco. Mesetas sí tienen. Aunque sean 20.000 de meseta o 30.000 de meseta, ¿no? Sí, sí. Pero... Si es experiencia lo que necesitas, foto Nesferes. ¿Cuándo? Ya, pero... Lo de las diarias imagino que no lo tendrá. Pero eso solamente es un 50%. Sale y compra luego. Que puede salir tranquilamente, que no se sale de la partida. Sale, que ahora mismo puede salir de aquí, sí. No... Dale y va a donde el Bisfong y pones consumible, boost item y ahí te salen. Lo ordenas por dinero y compra uno de 75% que estará en la segunda página. O por... Como ya digo, foto Nesferes que es más fácil. Ya, pero la foto Nesferes tiene que ir y sacar la foto Nesferes y si no tiene... Si no tiene, no. Pero... De hecho, a lo mejor mira a ver si las foto Nesferes se venden más baratas. Que a veces puede ser que se venda más barato en la foto Nesferes que la experiencia. Pero como las foto Nesferes me las dejo para subir armas. Que no es que las den mucho. Yo foto Nesferes alguna vez he tenido que cambiar en lugar de escudo de foto Nesferes por tener. Pero bueno. Avisa cuando tengas experiencia cogía. Y tiratelos de los tribus también. No los cojas y no los uses. No, la misión ya la puedes ir poniendo. Si, la verdad es que si. Ah, voy a cambiar los... ...de los cubes. Pues... Hemos hecho B. O sea que ahora toca C que es... Seabed. Bueno. Seabed sí que había hecho ya con anterioridad. Lo que dan son poquitas... Armas de... ...de tres estrellas aquí, eh. Las... En Superhard dan más. En Superhard dan más. Pero yo me acuerdo que en Superhard en la versión japonesa me daban de vez en cuando un par por... O sea. En alguna partida me daban dos. Pero en dos o tres partidas me daban una. Y ahora mismo en Superhard sí que he hecho unas cuantas. No me han dado ninguna. Hay una de tres en Superhard. Revolsio. Ya las Revolsio. Pero las Revolsio... Ya digo, en la versión japonesa me daban unas cuantas que digo. Ah, bueno. Pues mira, bienvenidas son. Aparte que podían aparecer los NPCs que daban armas de tres estrellas. Que aquí no están. Aquí no están. Los de Another History. Eh... Tengo 76. Vale, de sobra. Bueno, Another y los Weapon Oys. Que tampoco creo que los metan. No, los Weapon Oys... Los NPCs no sé si los meterán. Porque están las armas en los Unique Weapon Badges. Pero hay algunos otros que no están. Como por ejemplo los del Pusoni. Y los de Phantastar Universe. Y Phantastar Online. Claro que no. Los de Phantastar no pueden dar nada. Aquí tampoco. ¿Qué? Que eso que... Ni Giza y todos estos del Phantastar Universe no están. Ni los del Pusoni tampoco. Ya, pero esos son los que podían dar... Algunas... Y los NPCs fijo en Franca. Algunas armas de 13 que cuando... Si los meten mucho más tarde van a estar anticuadas automáticamente. Sí. Porque no son armas tampoco tan buenas. Es lo que dirán las Serafi y todas estas cosas de 13 estrellas que están guapas. Claro, las daguerros Serafi. Lo bueno es que... Si no meten las Serafi siempre meterán las de 14, las de... Las Jibri esas. Esas, las Jibri estas que eran ligeramente mejores. Si. Aparte que no tenían, me parece que un potencial de mierda. Si, la verdad que no. Pero bueno. No lleguen a Omega. Esos... Esas son episodio 5? Si, Omega. Es verdad, las daba... Las daba Omega doble. Es verdad, es verdad. A ver cuando... Y las de la Argentina también estaban por ahí. ¿La has pillado ya, Lobo? Está horrible. Está corriendo. Está corriendo. Sí, está corriendo. ¿Cómo? Habla más claro. Está corriendo. A ver, que tengo un micrófono que no lo había probado en el Discord. Todavía no está configurado. Ya bueno, pero acércate un poco a él entonces. ¿Y qué has dicho? Que todavía no. Está corriendo al lobby. Ah, vale. Ok. Cuando quieras entrar en la... Si, puedes entrar ya en el este que estamos aquí. Y hemos cambiado la misión con entrar directamente por la puerta. Ok. Esa opción es la incorrecta. ¿Qué ha pasado? No lo sé, se ha salido de la party. ¿A Monty? ¿A qué le has dado? Dime... Dos millones y medio, tío. Ahora se nos ha unido a un acoplado. Me parece a mí que no. Pues nos vamos para afuera. No, no, no. ¿Qué os vais a ir? Le he tirado a la mierda. Le estaba echando. ¿Qué hacéis? Ya no hay vuelta atrás. Mira. Se podía haber unido él. Le estaba tirando a la mierda al tío ese. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Lobo? Creo que le ha reventado el ordenador. ¿Qué pasa? No, porque está metido. O sea... Está metido en el Huawei. Está metido en el Discord. Ya está. A ver. Lobo está por aquí. Es verdad. Sigue estando aquí. ¿Qué coño le ha pasado? Lobo, ¿estás? Me he metido en el teletransporte de lo de las tiendas aquí. Pero te tenías que haber metido por esta puerta, si es que no hay más. O sea... No, no. Pero, ya digo, de la parte de las tiendas. Cuando me he metido en las tiendas los lobbies. Ha cambiado de lobby. Ah. No. ¿Se ha sacado de la parte? No tengo ni idea. ¿Por qué eso ha sido la parte de la parte? ¿Cómo que no sabes dónde está la tienda? Al salirme de la zona de las tiendas y venirme para aquí, para el lobby. En el ascensor este del teletransporte. ¿Ha tardado como mucho en cargar? Ah, eso es lag. Vale. Ha sido lag. Cuando te quedas invisible es lag. Vale, voy a crearlo otra vez. Me ha hecho un extraño. Venga, venga. Ok. Efe. Si ves. Venga, vamos para allá. A ver si hacemos una vuelta entera antes de la misión. Que no va a dar tiempo. No va a dar tiempo. Aunque bueno, podemos entrar a profundarnos cuando queramos, la verdad. Porque solamente se puede hacer una vez. Y siempre habrá gente haciéndola. Creo que es por fundarnos, me parece. Ahora dentro de 20 minutos. ¿Cómo? Creo que es por fundarnos. Espero que sí. Aunque tampoco es que voy a dar nada. No será un caso que da mejores drops en superhard que en extrahard o alguna cosa así, ¿eh? No. No. Tengo que ver la drop de superhard. Merece la pena no hacerlo. No, por fundarnos sí que lo haré. Sí. Pero también. Mira si estuve prestando el otro día atención. Que resulta que me dieron unas pre-austere. Las que se craftean con cies a austere. Ajá. De cinco ranuras. Y la tenía ahí guardada porque tenía darkness out, pero no le presté ni la misma atención porque como no empezaba por austere ni austere. Sí. Se llaman... ¿Cómo se llaman? Invalet. Y... Invalet. Al ref o algo así. Sí, puede ser. Y como no les presté atención, directamente la guardé, que yo lo guardo todo. Y cuando... Pues... Alguna de ellas se venden por dinero, ¿eh? Bastante. La mía la he puesto por quince millones. Cinco huecos con Dundershow. Había una de ocho millones la que vi, pero claro, había otra de dos, nada más. No sé qué parte, según qué parte se vende mejor o peor. La mía era la real, la espalda. Ah, entonces sí se debe valer. No hueco. Cinco slots con Dundershow. Yo creo que no me dieron ninguna, vamos. Pero bueno, por la forma sí que la reconozco. Claro que si me dan el... A lo mejor... Las piernas o los brazos que son así muy parecidos a otros. No estoy tan seguro de que los reconozca, son a simple vista. Los brazos son los brazos, ¿eh? ¿Qué? Estuve mirando que los caros son los brazos. Los brazos son los caros. Sí, las piernas hacen el combo con las armas. Como no están las armas, los brazos valen una mierda. Mira, me acaban de dar un camo. Ah, sí. Es verdad. Nadie se llamó el comandante una espalda roja. Pues eso, que como no está el combo con las armas, los brazos no valen nada. Ya, también. Las armas invaden, si no vencen las primeras, para que metan las segundas aún queda bastante. Es que ahora mismo no hay... Lleva un montón de tiempo si hay nuevas armas buenas que conseguir. Es que es ridículo. Necesitamos algo, que alguna misión de algo. Y si Aprendiz cuando salga no da orbit. Pero que se inventen unas putas orbits de tres estrellas, no pasa nada. Y piquen y que las hagan en el D. Que las orbits son muy necesarias para el PP, macho. Ya verás como colección de AC no le va a faltar. No, AC va a tener uno nuevo cada semana. Y SG que está anunciado ya. O sea, confirmado por Twitter. No está visto cual va a ser. Pero si, va a ser el de Darkfall. Va a ser los de los Darkfall. Que manda narices. Que hayan metido la press fine y encima la de Scratch. Si, como ya digo, estaba la gente por ahí haciendo lo de entrar en los archivos del juego para ver que hay. Y habían sacado ya hace algún tiempo el diseño del Scratch de SG. Claro que no se sabía que iba a ser DSG o no. A lo mejor lo pueden hacer de AC con un poco de suerte. Que va. Scratch DSG va a haber y van a ser los diseños de los trajes de los FALF. Si la mitad... Profundarne. Si, profundarne. Si, la han metido por press fine y el gold pass. Que van a meter en las Scratches de verdad. En las Scratches van a meter las... Ya digo, los Darkfall y a lo mejor meteran pues Tenora, DRM y eso. Los... ¿Sabes? Los Boost. Ya, pero... Lo peor de todo es que tenía esperanza que metieran Denora, DRM y eso en los pases doraos. Y a lo mejor eventualmente, lo cual estaría muy cheto y molaría bastante. Metieran ahí los Angelare, las... Los... ¿Cómo se llaman? Pitfall. Marcanga, Marcura... Si, claro. Y eso estaría cheto de cojones. Y molaría un huevo. Pero no va a colar. No. Les gusta mucho el dinero de los SG's. Y me parece que tenemos... Cross Bass. Ah, sí. Eh... ¿Es Cross o es PS solamente? Que tenemos siete... ¿Tiremos más? Mejor no arriesgarse. Si se recarga rápido. Parece que a partir de esta piedra no respawnea a nadie. Es un buen sitio. Más atrás de aquí. Vale, guay. Hombre, después de esta... Si no tardamos demasiado, demasiado, demasiado. El mapa está medio recorrido, ¿no? Porque tardamos mucho en esta partida. Es muy cortito, eh. Es el más cortito de todos. Si... Ah, yo quiero hacer... Yo quiero hacer... Profundarnes, vamos. Así que eso. Es que tú haces Profundarnes, yo tengo que... Ausentar medio minuto. Ah, bueno, vale. ¿Qué hora es? Sí, son casi largos. Son menos cuartos. Eh... Después de esta partida, yo hago Profundarnes en Strachar. De hecho... No, no lo voy a hacer con este personaje. Voy a tardar demasiado con este personaje. No tengo nada de equipado ahora mismo. Me puedo cambiar a Force, la verdad, pero... Bueno, si me cambio a Force tengo la equipación puesta. Puedo hacerlo con este personaje con Force. Pero como ya digo... Ahora mismo no tengo la confianza suficiente con... Otra gente para hacer Profundarnes rápido. Y por cierto, el primer día... No sé si es que había mucha gente jugando Profundarnes, pero... No hicimos mal tiempo. No fue tampoco tan tan buen tiempo, pero... Y no hicimos récord, pero porque no había récord grabado. No hicimos récord, pero luego en siguientes, en posteriores partidas... La segunda vez que nosotros lo hicimos, sí que nos puso 98 después. Yo hice un tiempo de mierda y me dieron 70 y pico. Y luego hice un tiempo bueno en otra partida y me dieron... Mira, un Anga. ¿A quién? A mí, a mí. Es que a mí no me ha salido de 13 estrellas todavía nunca. Pero es que no me estoy citando. Es que habrá un Anga y un Camo. Pero me hicieron un tiempo bueno y me pusieron... De los 10 primeros, creo que 9 o algo así. Que salían dorado y además eso. Y hice un grupo bastante, bastante bueno de cojones. Hicimos un tiempo cojonudo. Pero he hecho tiempos de mierda y me han dado 70 y pico. Y dijo, pues la primera vez es que no daban eso, por lo que sea. Lo suyo es que hayan Wavebullet. Ricos ricos. Sí, sí. Teníamos Wavebullet en esa partida. Creo recordar. Pero en la que hicimos la primera también teníamos. Si no fue mala partida la que hicimos el grupo, la verdad. No, no. Estuvo bastante bien. Lo que pasa es que no estaban todavía los... O sea, los tiempos. Ya, ya. No sabía que hacía falta que fuera la segunda vez. Te lo haces. Ahora, aprofundarne... Para ser un jefe tan importante, que ya veremos en la historia eventualmente. Que haré historia después de hacer las ADMAS. Y la misión de emergencia. Quiero terminar el primer episodio, si puede ser hoy. Aunque puede que me extienda algo de tiempo, pero... A mí merece la pena. Para ser un jefe tan importante, profundarne... No sé, macho. Tenían que haberle puesto algún drop aquí. Bueno, tío. No solamente las Austere, que no se pueden mejorar aún. Y por qué no se pueden mejorar aún, es un misterio que no entiendo. Lo de que todavía no está Thier... Sí, lo de Thier tenía que tener ya cosas para hacer. De hecho, es que tenían que estar los crafteos ya. Y no los van a meter hasta el episodio 4 por motivos. Viene con cross, eh. Viene con cross. Mag, 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 mag. ¿Que viene con cross? ¿Ah, sí? Sí. Ah, da igual. Ahora va a saltar el cross. No he visto el otro 8. Llevamos 3 ya. ¿Cuándo lo había visto? Claro que con tanto mag, poco se puede ver. Si es que no me fijo tampoco. Si es que está en modo automático. Aquí te pone en modo automático. Macho, lo que hay que mirar es alguno de los camos. La verdad es que... La verdad es que tengo que farmear más aquí, pero bueno. Como si por la noche estas yo tengo las otras 3 pantallas subidas a 50. ¿Qué otras 3? O sea, en Super Hard. Ah, en Super. Sí, lo voy a hacer en Super Hard. Si quieres venirte para farmear. Sí, esta noche me meto. Me meto con otro personaje que tengo que subir. Me faltan por sacar algún escube con el Braver. Y es lo que estoy haciendo yo. Mientras que saco escubes de clase, palmeo mierdas de esas que no las voy a vender. Me las voy a guardar toditas. Para cuando lleguen las vacas placas. Es que en la japonesa estos camos eran... Mira, un meseta. Estos son 300k de dinero. Fácil, fácil. Está aquí donde yo, eh. Un Super Hard. Yo lo que quiero ver a ver es... Si no vuelven a meter el Seed... Uh, coño, un meseta. Pues no lo había visto. Estaban en la otra punta. Si... ¿Qué va a ocurrir con los precios de los camos estos? Porque... Son de los caros. Pero como hay tantos tantos ya, no sé si van a subir los precios muchos. Eran carísimos. Y lo que estoy viendo que... El... El... Pero es que... El Seed era de AC, ¿no? Originalmente. Si, si. Y cosas... Que eran... De fan... La han metido como AC. Yo me quedo muerto. Pero es que en cambio cosas que eran de AC las han puesto de otras formas. Cosas que eran de SG por AC. Cosas de... De AC por SG. Es... Al azar todo, o sea... ¿Qué va a pasar con la colaboración de personas? O sea... Puede que la metan. Porque las... Que hayan metido la colaboración del anime este como se llame. Da esperanzas a otras colaboraciones. Y Persona es de SEGA. Básicamente. De Atlus. Ya... Pero... También es de Sony. No. ¿Qué coño va a ser de Sony? No es de Sony. O sea... Como en consolas... No es de Sony. Es simplemente... Está en consolas de Sony nada más. Pero... Ha salido Persona 4 para PC. O sea... Y... Están personas en Nintendo. Los... Los... Los Persona 4 sí. O sea... No es de Sony ni tiene nada que ver con Sony. O sea... Y los Dancing All Night de estos... Eran solo de... De Sony, ¿no? Eh... Solamente... Eran de Sony técnicamente sí, pero... 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 ¿Y qué? La colaboración no está en... O sea... Estos juegos principalmente de PC. Aunque... Está en Japón en Play 4 y en todo eso. Si vengan... Se me ha olvidado tirar el Mag la última vez. Yo también. Con la tontería. Me están aquí bajando. Pero... Yo creo que uno de los... De los más seguros es que los de... Precisamente los Persona. Yo creo que son los casi seguros que salga la colaboración. Casi seguro. Otros... E... Imagino que el... Este... Y ahí yo creo que es cuando... A lo mejor tendré que tirar AC o algo así. Eh... La colaboración esta de... ¿Cómo se llama el juego este, macho? De los robots y el rollo y... ¿Hundan? ¿Hakura War? ¿Cuál? ¿Hakura War? No, no, no. Eh... Nier. Automata. No es Nier Automata. Evidentemente. Ese sí que va a ser caro. Este AC que hay ahora es caro, pero ese sí que va a ser caro de cojones. El Nier Automata... El Nier Automata nada más que el traje ya son... Me parece que son 40 millones. Yo ahí tengo que especular. Y el pelo, como te salga el pelo, echa la semana. Y el año. Es que... La gente está que no caga con el juego ese, así que... Ahí me puedo aprovechar. Pero eso van a ser bastantes millones. Y me jode que este haya sido tan caro, macho. Tengo que... Hay cosas que me gustan que ahora mismo no me puedo permitir. De este AC scratch. Pero bueno, eh. Me hice las armaduras por 40 milloncejos. No me puedo quejar. Pero yo creo que esas colaboraciones están casi aseguradas. Vamos. Las de juegos... Creo que sí. A mi me interesan más las colaboraciones de anime. ¿Qué otras colaboraciones hay así? A lo mejor... De anime... May... Hyperdimension... La Hyperdimension de Stunia también salió cara. Sí. Había una colaboración de Disgaea 5. No sé si se lo meterán. No es muy relevante el juego ahora mismo, precisamente. A lo mejor se anuncian un 6, pero... El cual? Salió de colaboración. ¿El cual? Tales of Cestiria. Sí, Tales of Cestiria salió, pero Berseria no, lástima. A ver si sale alguna... Aunque metieron el traje del tío de viento del Festilla. Es un traje molo. Porque leí el otro día que habían hecho FanDub del Persona 5. ¿Cómo? Que habían hecho con esto del tema de que se ha hecho... Bueno, que ha salido un PC y el Persona Royal y tal. Ha venido el anime en americano. ¿De Persona 5? Sí. ¿El anime? O FanDub en inglés ya. ¿FanDub? No sé, no sé. ¿Pero no hay versión oficial en inglés? No. Me cuesta creer. No. Porque de la del 4 sí que había anime en inglés. Y yo pensaba que del 5 también, pero este del 5 no lo he visto. Parece que me voy a tener que dejarlo, eh. No voy a poder terminarlo. ¿Ya? Sí. Bueno, pues... Salte cuando eso. Para terminar tampoco pasa nada. Tres minuticos, tres minuticos. ¿Qué emergencia es? ¿Matar enemigos normales o qué ha pasado? Se han muerto. No, es matar enemigos normales, eh. Noche, no me dan camos. Quiero mis camos. Cuantos más mejor. Mira, justo le dan a Jairo uno. Cuanto lo digo. Hombre, de todas formas, si no se compran por 100.000, o sea, no se me caen los anillos. Por comprarme unos cuantos. Y luego revenderlos a mucho más precio. Esto será una cosa de las que guardaré ahí en el inventario y ya, ya. Eventualmente conseguirán valor. Y irán más. Eventualmente. Espero que en esta ocasión y el que no lo haya farmeado que le toque pagar. Ahora... No sé, pero... Siempre me da un poco de miedo jugar a Phantasy Star en las versiones americanas ahora. Porque nunca los han llevado suficientemente bien los servidores. Como está Microsoft, metió entre medias con los Azure. No sé yo si durarán más esta vez, pero... Las versiones de Phantasy Star Online 1 y 2... Las versiones americanas siempre han tenido mucha menos vida que la versión japonesa. Phantasy Star Online 1 y 2 en la GameCube. Le cortaron el servicio enseguida. Y era de pago. Universe... lo mismo. Y... El episodio 3 de GameCube también. O sea... Los servidores de PC del Phantasy Star Online Blue Wars... Lo mismo. Lo bueno es que salieron servidores de fans. Eso... Siempre estuvo bien. Pero... No sé, macho. Bueno... ¿Me salgo? ¿Tardo 10 minutos? Vale, vale. ¿Podéis hacer el boss por lo menos? Sí, mientras yo... Claro, me meteré a hacer... Aunque bueno, hasta ahora no está a punto de terminar, pero... Yo me voy a meter a hacer Profundarnes ahora un momentico. Vaya, pudo. Ahora vuelvo. Vale, vale. Chao. Voy a llegar a un grupo tardío de Profundarnes, lo cual no espero que seamos lo más rápido del mundo, pero... ¡Ea! Usualmente si no te metes en los grupos primeros de las misiones de emergencia sueles... Por norma suele tocarte un grupo peor. Casi siempre. Salvo que sea una alianza que se está organizando algo y justo te metes en un hueco que haya por ahí perdido. Usualmente te metes con la gente que está un poco desinteresada. Ah, coño. Había misión de emergencia. No me había enterado. Bueno, pues me meto ahora. Si no te metes al principio ahí campeando... ¿Qué es lo que nos va a tener que pasar? Porque ahí está la misión. ¡Uh! Tenemos... Un nivel 7. A ver si sale un PSD. No vamos, pero... Es que te met Dan. Ahí está... Oh, y ese es otro 8, eh, mag, 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 tenemos el 7 todavía por ahí, ah, gracias. Pero bueno, ya el 71, oye, prácticamente ya, que no está nada nada mal, y luego el 50 prácticamente en dos partidas, o sea que... Sí, me ha llegado bastante mal de lo que esperaba. Para llevar al superhard, sí, aquí es como, ya digo, es como más rápido se sube, y porque no estamos teniendo en cuenta todas las weapon badges que nos estamos llevando, el 43 ahora mismo de las dos, está bastante bien, piensa que 100 es un arma de 13 estrellas, aunque solamente la puedas subir al más 30, realmente necesitas 600 si quieres subirla al más 30, pero oye, es un arma ya, aunque solo la puedas subir al 30, es un arma. Y la cosa es que como yo juego muy casual... Y una armadura 200, o sea... Normalmente no me hacen falta ir con las armas y todo al máximo, ¿vale? O sea, llevo hasta el nivel máximo y entonces ya empiezo a preocuparme por... No, aquí subes al nivel máximo sin preocuparte, macho, no ha habido huevos a subir ese 7 que se ha quedado ahí todo el tiempo en 7. Ah, no, eh. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora mismo no estoy preocupado ni por el equipo que llevo ni nada. Si ahora mismo tampoco hay equipación mucho más poderosa una que otra, con tener un arma de 13 estrellas va sobrado. La gente está consiguiendo las... Entrando en el suelo la que más puntos me da. No me estoy preocupando más la cabeza. Ahora mismo las mejores armas que pueden dar las pueden dar en ultimate. Pero cuesta... Son tan raras, cuesta tanto que te las den, que yo opino que no merecen la pena. No merece la pena el esfuerzo de conseguir esas armas ahora mismo para poca diferencia realmente que hay de daño. Mejor hazte unos afiches decentes y ya está. La diferencia de fuerza prácticamente no importa. Pero las armaduras que se pueden conseguir con esto y se consiguen fácil ahora, sí que merece la pena. Es cuestión de... Con esa arma hay algo que te permita pasarte que con las que llevas ahora, ¿no? O aunque te cueste un poco más con las de ahora... A ver, dime, dime. Si hay algún reto que no puedas hacer ahora mismo. ¿Hay algún boss? ¿Alguna fase? No, ahora mismo lo más difícil que hay, que no lo he probado a hacer, la verdad. Luego te diré. Cuando lo llegue a hacer es Cielo e Infierno, que es una string quest. Con... Ahora mismo las armas que te dan poco en las uningue, bomba y armas 35. Y las armaduras de las... De las estas... De dos estrellas, las que te dan por las badges 2. Aunque también te las puedes soltar, anda. Tengo que ver a ver qué tal lo hago. Pero yo creo que debería tener la equipación para hacer Heaven and Hell. Yo solo. Bueno, que es una misión en solitario. La única que necesitas hacer en solitario por obligación. Creo que se puede. Mira, justo nivel 71. Y ahora... Mag, no sé dónde pijo estar. O sea, mascota. Ahora voy a... Meterme a Profund. Así que me tengo que salir a cambiar de personaje un momento. Ah claro, el lobo ha subido al 50. Me han dado lo de... Que haya subido al 50 a la recompensa. Vengo ahora. Voy a cambiar rápidamente de personaje y ahora vuelvo. Podría hacerlo terminante con este personaje, pero... Prefiero no ser hiper mega lento para hacer el jefe. Cuanto antes lo haga, antes pasamos a hacer la otra partida que nos falta. Subir a lo mejor un nivelcillo o dos más, que nunca viene de mal. Y... Y me pondré a hacer la historia. A ver si termino la historia del primer episodio hoy. Que siempre está bien. Tengo que verme el vídeo de qué hacer con el inventario. ¿Cómo? Que tengo que verme el vídeo de qué hacer con el inventario. Lo tengo ya... Petado todo. A ver... Cosas importantes que conservar. Oye, ¿tengo tribus? Sí. Tengo... ¿Rubberdrop? Sí. Vale. No pasa nada. A ver... Guárdate las armas de 10, cambiar por escubes. Las armas de 12 si puedes usarlas bien. Y si no... Pues... Guárdate unas cuantas pero deshazte de ellas en cuanto veas que no... Eh, hay gente todavía haciendo la misión. Pensaba que tardaríamos más. Ahora no. Espero que sea el mejor grupo del mundo. Pero bueno. Voy a tirarme un tribus. No puedo. Ya tengo todo. No puedo. Eh... Armaduras. Eh... Si... Con... Hiei para empezar. Las Brisa después. Y las Rai después. El resto de armaduras no merecen la pena en este momento. Así que deshazte de ellas. O mira a ver si tienen algún alma buena. Pero para eso tienes que saber lo que conservar y lo que no conservar. ¿Nadie va a poner party? A mí se me ha olvidado tan, eh. Eh... No sé qué más. Pero... No almacenes armas por almacenar porque va... Es tontería. Nada. Nadie se ha metido la party. Menos expedite y menos raid drop. Pero bueno. Este jefe tampoco se me vaya a dar ninguno jefe raro del cabrón. Nunca los da. Deja de mover la patita, gilipollas. Si hacemos la transmisión me voy a meter. No, ahora... Si vamos a estar... Ahora después vamos a hacer la transmisión. No me he salido porque pa que. ¿Dónde está? Gracias. No me he salido ya. No me he salido ya. Porque profundarnes se tarda diez minutos y el equipo es decente. Y no parece que sean malos, por ahora. así que enseguida haremos la otra misión si quieres hacer profundar mis en superhard hazla de mientras o sea, no hay motivo para no hacer la misión de emergencia oh, son, 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 son toma, hate this one ah, tenemos good bullet no lo había visto hasta ahora yo te miro siempre a por la pata que no era ya ha vuelto ya? va, pues estoy haciendo profundarme estoy por el castillo todavía, o sea que luego nos salió otro ps de burst, pero nada no lleva a ser mi cross macho, aquí hay un pavo que muere siempre es fun para mí, pero no sé acaba hace de mismo cayendo la de Dios de Sol y de repente se ha puesto a caer la de Dios de tormenta si, no, no, se ha puesto a llover hoy así muy repentino el ángulo de cámara este es el mejor del mundo me parece joder ahí también se ha puesto a llover aquí ha llovido bastante ahora creo que ha parado pero si me ha cortado la conexión de otro porque habrá caído algún rayo alguna movida oye o que sé porque uno ha dicho no quiero que tengas internet en este momento preciso bueno, por razón bueno, castillo afuera no va a ser la partida más rápida del mundo pero como ya digo para entrar en un grupo de estos retrasados o sea, de entrar tarde no es lo peor ¿ah? uno de mi grupo tiene el traje de Sukuna Hime pensaba que ese traje no había salido aún ¿cuál? la del episodio 3 Sukuna Hime ah, sí, sí, sí está ahora mismo en activo pensaba que no, pero pensaba que estaba el traje este rollo japonés pero no el de Sukuna Hime no, no, no está él el pelo el maquillaje no, el de Sukuna Hime no, no el pe... sí, sí pero yo creo que está de antes creo que creo que el de ahora no es luego lo miraré pero bueno el traje está ahora mismo activo creo yo ¿el de Sukuna? no, lo han quitado ya estaba la semana pasada pues no lo vi no me di cuenta 300.000 para subir creo que no subo con este ¿cuánta experiencia da? a lo mejor sí subo ¿profundarnos? luego lo miro a ver para el episodio 4 cuando metan los crafteos como lo hacen yo imagino que van a meter los crafteos de tipo nuevo pero claro sin 14 y 15 estrellas lo que quiero saber es cómo coño van a hacer el tema de el relax del tiempo ¿cuál? si lo van a hacer en un pago o no ¿el qué? ¿el qué? relax condition este que antes tú antes lo podías relajar con un lilly parium pero ¿lo has visto alguno? no, pero claro no daban lilly parium hasta que no se pueden craftear los lilly parium los empezaron a dar ahora no, los daban en tower defense uno, dos coño ya pero los lilly parium no existían hasta que no se pudo los lilly parium no existían hasta que no se pudo craftear pero en la japonesa se podía craftear desde el principio desde el principio no eso no es nada nuevo o sea desde el principio no se podía craftear es una cosa que metieron después pero yo creo que la metieron para el episodio 3 o algo así que los crafteos deberían estar ya o para el episodio 2 incluso o no se si el 2 y el 3 ya tenía crafteo aquí los lilly parium van a venir más tarde pero los darán en la tower defense es más yo creo que deberían quitar no se si bonzer sigue llevando lo de la maestría esa de las armas crafteadas hacían más daño eso es una cosa que tienen los bonzer y creo que la siguen teniendo porque ahora mismo es inútil ya pero creo que está oye que escribao hijo puta pues nada cógeme si 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 está ahí si está si está la pasiva pero no se puede craftear bonzer claro tiene lo de los crafteos pero los crafteos no están y de hecho las armas rojas si las subes a nivel 10 no sé si alguien lo habrá hecho pero imagino que tendrán su misma habilidad que al ser crafteadas son mejoras lo han modificado el que? lo han modificado ese punto lo han modificado que es? ahora es una vez que tengas equipada un arma de rarity 10 o superior o superior equipada ya está pero esa es una la guerra de esa 10 es una habilidad que había antes la de crafteo no está directamente no está la de crafteo no porque los bonzer tenían la ventaja de crafteo porque lo metieron entonces es episodio 3 los crafteos entonces son episodio 3 pues es una habilidad de bonzer tuvo que venir con la posibilidad de craftear esa habilidad o sea crafteos debe ser principios del episodio 3 claro que tenemos cosas del episodio 4 como pescar o sea que esto es tan aleatorio cuando llegan las cosas en qué orden que ves de todas a ver porque si bonzer vino con esa habilidad de base que vino con esa habilidad de base si 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 yo lo recuerdo el crafteo tuvo que venir junto con ello o a lo mejor un poco antes tiene que ser el crafteo tiene que ser final episodio 3 principio final episodio 2 principio del 3 en ese caso no sé no sé que estarán tramando la verdad pasa tanto tiempo es de eso que ya acuérdate de las cosas pero vamos si me acuerdo si craftear crafte bastante al principio me gasté mucho dinero inútil de luego no valía para nada los crafteos enseguida dejó de valer para nada no enseguida la verdad pero por lo tanto las crafteos siguen siendo buenas ¿el qué? las crafteos de armadura de las train ability esa ah las time ya pero las time es distinto yo me refiero a crafteo crafteo no crafteo de habilidades de tiempo estaba esperando que atacases mamón lo que pasa es que las habilidades de tiempo sinceramente cristales como tales me han dado nada más que de un tipo tengo cuatro lilipa por algún motivo que no me tenían que haber dado solo tengo lilipa a lo mejor sabes porque los han dado por las misiones estas de lilipa de pica en el suelo o sea las de coge las torres esas de extraer materiales a lo mejor las deben dar ahí o algo pero es que en abril ni una no 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 de ningún otro lado por eso creo que solamente deben de ser de las torres esas de de extraer materiales que son en lilipa porque otra cosa que solamente hay en lilipa no sé cuál será para que me hayan dado esas cosas si si bueno yo tengo de la tierra no soy lo peor yo tengo cuatro de la tierra no puedes tener cuatro de la tierra si la tierra no está pues tengo cuatro yo tengo cuatro en el inventario te la han tenido que dar en la misión de las vegas esta solo te la han podido dar en las vegas o sea a mí no me han dado ninguna pues yo tengo cuatro de la lilipa y cuatro de la tierra que rompéis el puto cristal inmediato macho gente es que sois la hostia yo tengo ocho de lilipa ya está a ver cuántas sigma va a cogerlo todo y ya ya ves tienes cuatro de la tierra tienen que venderse por un ojo de la cara a mí a ver véndelas voy a mirar por cuántos están no creo que no me han dado ninguna armadura pero voy a mirar sí pero no raras bueno están caras 72 mil porque todavía no tienen en mi vida hay uno que tiene puesta una sola y la tiene por 10 millones y medio tiene que ser rarísimo o sea que quizá te liripa cuánto está voy a ver los scoops y todo el rollo ah por cierto dan el mask de ladrincas por pasarse cosas de la historia ahora episodio 3 capítulo 3 tengo que hacerlo se le fue internet creo otro rayo pues oigo discord que es lo más cachondo se me ha ido internet un segundo un segundo sí ha sido un microcorte pero seguía oyendo discord sin embargo el live stream ha sufrido un corte definitivamente pero bueno no ha pasado nada ha sido un cortecico solamente en el live stream dos mil frames que se perdieron para no volver al juego tampoco le sientan bien no pues el juego no me ha echado curiosamente suele echarme en cuanto nota el pequeño el corte más minúsculo ahora ha sido un amargo pero creo que ha parado de llover vamos no lo sé a ver sigmas que hago con vosotras joder me han dado doce sigmas tío doce cubos perdidos Gemini no Gemini ya lo miré aunque sean seis ranuras no se vendía por una mierda lástima si fuera Darnes subla a lo mejor pues a tomar por culo que un montón de cubas perdidas voy a mirar un momento que drops puede dar porque es ridículo a ver esto que hace aquí 20.000 20.000 sigmas huevo de sal huevo de sal y de 13 si tengo no da ni 300.000 de experiencia vamos a ver misión en extremadamente difícil ha soltado ahora son seis melones y uno de sal o sea son siete hoy le ha dado a alguien un melón de trece estrellas pero miren sigmas a casco porro nox muy poquitas luego la sigma se me ha ido de la mano total huevos de doce ha soltado 56 y 38 que solamente da melón y sal y este jefe no se sabe por qué y ha soltado las armaduras estas que son las que se pueden mejorar no llega a 200 de cada una 182 181 porque por otra cosa y que ahora mismo no se pueden mejorar y en superhard voy a mirar un momento eso eso en superhard ha dado revulsios pero no en extrahard explícamelo porque no lo entiendo aunque ha soltado dos dos una 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 y una y yo creo que en superhard debe ser donde está la mayoría de la gente será más más que aquí pero aún así es verdad está llena de revulsios ha dado revulsios pero que revulsio no es un arma que merezca la pena si con las challenge mods se pueden conseguir revulsios a casco porro si y los bloques de challenge que están vacíos los bloques de challenge pues porque challenge no merecen ya la pena las recompensas prácticamente si es que han puesto recompensas del palo tío pon las armas estas en lugar de hacer las camos las pones como armas de nuevo las haces de nuevo tipo y ya está cojones si es que no es tan difícil es el mismo diseño de arma si has conseguido hacer las camuflaje joder ponlas como armas y les pones NT después del nombre bueno no hace falta porque en esta versión no hay no hay tipo viejo han trabajado en hacerla como un camo coges el mismo es que nada más tienes que cambiar un número cambias el número del daño del ataque que hacen y ya está el arma la tienes hecha si es que convertir un arma de tipo viejo a tipo nuevo no cuesta trabajo joder te cuesta más trabajo a lo mejor hacer las camos cuesta más trabajo hacer las camos yo no entiendo tío y luego las armaduras que les hubiera costado meter las armaduras y las armaduras no las han metido todavía nadie sabe si las meterán después pero como no avisan han metido la primera misión sin decisión a nadie que por cierto han quitado al robot este el robot este que podía salir cuando el torbellino ah si el Kougar no está el Kougar ya no está no está en la versión americana el Kougar era un jefe que metieron de una recreativa japonesa por eso pero es una recreativa de SEGA que es lo más cachondo era una buena alma el Kougar Show pues esa alma no va a estar el jefe no está pues nada voy a volver a cambiar no me dejan el inventario que no debo tener ok vamos a hacer la tercera misión y me pondré a hacer algo de historia a ver si bueno tengo que mirar a ver como de largo sean los dos últimos capítulos pero si haré la historia yo creo a ver hombre está el torneo que no es corto y está no sé si tengo que ir a la ciudad otra vez espero que no a ver un momento que lo mide antes de nada la misión del torneo un poco gansinerda torneo eso es corto y el capítulo 10 eso es no son misiones cortas precisamente no, no, no espera eso no es la última misión creo que sí que es larga me temo no, te quedan bastante todavía a lo mejor hago un episodio solamente o un capítulo en lugar de los dos no sé si voy a terminarlo porque el torneo es larguillo así que y el capítulo 10 tampoco es muy corto pues vamos a reunirnos estoy en B12 acabemos en B12 muy para B12 sí, está súper vacío de hecho otra cosa que tienen que hacer que no sé ya que están esperando es organizar los bloques por dificultades que ya va siendo hora solamente hay dos o tres solamente hay tres cuatro bloques imagino 69 cinco bloques a lo mejor llenos normalmente organizarlos ya por dificultad normal dificultad difícil muy difícil super hard extremely hard y luego pones el típico bloque para casino y para gilipolleces y ya está pero es que así todos free play free play free play free play es es jauja vamos organizalo un poco que la gente se pueda organizar sí así bueno pues si vamos a super hard me voy a un bloque de super hard y siempre va a haber gente ahí aunque ahora es un poco al azar bloques de advance bloques de din attack claro si hay gente que quiere hacer string quest por cierto tendríamos que hacer otra ronda de string quest algún día sí de hacer otra ronda entera que son muchos logros sí sí estáis ya por aquí algunos estamos todos ya en la puerta estoy invitando porque para buscar gente para advance siempre sería mejor que hubieran bloques para advance para hacer esto precisamente sí si tienes que jugar con randos aunque siempre se suele unir la peña macho es muy acoplado la gente enseguida buscan así advance ahora mismo no hay problema para hacer advance pero luego va a ser complicado encontrar grupos de advance la verdad bueno ciudad vamos para allá y no has llegado al 50 al final lobo sí sí no va a salir a la puerta pero es que las advance es que las advance super hard me parece que es nivel 55 lo que piden a ver que lo mire sí creo que son 55 si piden nivel 55 entonces debía ser el nivel máximo 55 no 50 cuando sacaron las advance no me acuerdo no es que al principio era solamente verijar las advance no importa yo lo que más espero es que el minianga este y el otro no vuelvan a venir ya nunca más hasta el resto de los días o sea es una putada pero si no vuelven a aparecer nunca más la verdad es que en este momento nos vendría bien vende cada uno por 100 millones más adelante que los descatalogen hombre soy buena persona 20 millones cada uno me conformo sí bueno ya veremos como el monomate que tiene uno en la japonesa que lo tiene por 999 millones pero si hay gente que pone el precio máximo a algún objeto porque sí yo tengo puesto uno aquí por 20 millones a ver si cuela cuela oye si hay alguien rico y generoso alguien con chetos porque otro motivo no hay mucha gente oye creo que solamente lo puedo subir a nivel 48 alguien lo puede subir al 50 o tiene más de las de A andocló de A sí tengo solo tengo 49 de A justo para no poderlo subir al máximo yo tengo yo tengo ah bueno espérate puedo comprar un par pijo total esto no sea la última vez que lo haga dos necesito sí 100.000 de meseta va es calderilla ahí no ¿qué? ¿cambia de personaje? no ¿de qué traje? ah que antes venías con la coleta y el traje de 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 mi ¿no? sí vamos a sí vamos a hacer esta misión y luego luego haré historia solamente dar tiempo a un capítulo si no se va a hacer tal vez etc bueno ciudad esta debería ser la mejor para subir de nivel de aquí ya veremos a ver si es cierto o no de esta ronda de tres misiones mejoradas va a haber un problema los cártagos que hay que atacarle por detrás con el bazooka espero que no salgan muchos pero aquí les gusta salir bastante aparte los coches los coches explotan así que cuidado con eso y aprovechado por eso también pero no os pongáis demasiado cerca un poco me tiene un huevo por cierto mi Wanda es de 10 estrellas ¿cómo es que es de 10 estrellas? ¿cuándo me han dado una de 10? en el bosque creo que te lo dieron un teammate ¿no? no sé pero como nada más quedan cosas de 9 casi siempre ahora mismo conseguir mascotas es súper complicado si profundarnes da de 12 una veintena de veces y 7 veces ha dado de 13 o sea que porque tienes que jugar de sangre para que te lo dices ya pero aún así en su totalidad ha dado 7 mascotas de 13 estrellas y ahora mismo están muy muy que dan mascotas de muy pocas estrellas y no tiene sentido que alguien le pega ese que a mí no me apetece los cártago van a fastidiar la partida esta por tener punto débil detrás y por delante no recibir una mierda de daño para quedarse simplemente cuando salgan los PSBURS disparando y ya está como salgan muchos de ellos te joden el PSBURS el PSBURS tiene que ir a concentra por el aca del aca del aca del aca el aca hay que tener vito el aca hacer la técnica de movilidad macho me ha tirado un ratón Mata primero a los pequeñinos antes de matar. Parece que si no desaparecen. ¿Quieres apuntarle al punto débil? ¡Logra! ¡Huevo de bebé! ¡Tenemos! Vamos a ver de dónde está lo de curarse. Yo aún no tengo más. Pues no lo tiro. ¿Salía algún batido o algo? ¿Están saliendo gente por atrás? Creo que sí. Voy a echar más para atrás entonces. El mag casi lo vuelve a tener, o sea que cuando... Yo también lo tengo ya. Yo no, a los que no. Entonces tiramos los dos, venga. ¿Dónde están? Ah, los enemigos, macho. No los vi. A mí es mag cuando estaba muy en el centro. ¿Por qué? Aquí hay mucha barrera. No es buen sitio. Se están parando a la mitad los disparos, las putas barreras. ¿A ver a todo esto o se venga? Yo me voy a poner arriba. Sí, lo voy a poner hacia arriba. Tengo otro mag. Vamos. 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 Le está disparando tu mag a la mierda esta de curar casi todo el rato. Pues la verdad es que no está siendo la ciudad tanto como esperaba, pero bueno. No, es que no va a salir un sitio malísimo. Con las dos puestas y todas las putas barreras. Cuando está todo el mapa sin explorar, a lo mejor aunque salga PS de Burst, sería bueno a lo mejor activar un grupo de enemigos más nuevo o algo así, que quieras que no son enemigos que pueden dar PS de Burst por sí mismos. Ya, pero si como ya está activo... Ya, pero quiero decir, si estás en un mal sitio. Aquí ve otro extra. Otra cadena, quiero decir. De nuevo. Que había tantas barreras y tantas mierdas que era mal sitio ese. Un mal sitio era. No te lo voy a decir. Mira que me ha puesto un arma con la técnica de movilidad. Bueno. La verdad es que siempre es útil llevar cosas de movilidad a las Advanced Quests. Las Katanas Sigma llevan la puta habilidad de movilidad, gracias a Dios. No, pero no llevan la técnica de movilidad buena buena. Como que no. Que no. Creo que no. Claro que sí. Llevan la que hace dos tajos. No llevan la que tira... No llevan la de movilidad buena. Vamos, seguro. Debería... No llevaría... O sea, llevaría también Katanas todo el rato. No solamente bazocas. No te lo puedo asegurar tiempo que... No te lo puedo asegurar tiempo que... No estoy casi seguro, vamos. No llevo ninguna de esquinas. Joder, con envenenarme macho. Lo he dicho que envenena. Estáis haciendo cosas que no son peor bazocazos, no lo comprendo. Yo sí. ¿Dónde está el ranger? Pues Jairo está usando técnicas como los perdedores. No, Jairo. No entiendo por qué. ¿No tienes bazoca? No lo entiendo. ¿No puedes usarlo? Seguramente no. ¿Tú en qué clases? Teker. No tengo ninguna, no me lo creo. ¿Cómo puedes? Es imposible. No puedes no tener sigma. Es imposible no tener sigma. Le pegas una pata a una piedra y salen tres sigmas. ¿Cuántos magasus no has hecho? Uff, ahí va a estar la coña. ¿Cuántas sigmas? Si las sigmas tienen que estar, están a diez mil de dinero en las tiendas y cosas así. Es ridículo. Están más baratas que las armas de diez estrellas. Sí. Las armas de diez estrellas por lo menos pueden ser scoobes, las de doce, ¿no? Que también podrían haber puesto el cambio ese, macho. La verdad, de cambiar armas de doce por scoobes. Y que la layout de mierda nos ha tocado encima aquí. En segunda fase. Hay cosas que se echan de menos de la versión japonesa. Un arma de doce era más de una scoob, ¿no? Y encima voy. Bueno, pues nos quedamos aquí. Ah, déjame quedarme aquí. Qué viejo juego. ¿Dónde vas a moverme? Si fracasamos la misión no se ha terminado antes. No. Tiene que pasar tanto tiempo para que te diga fail. Vaya mierda. Un poco me cuesta más apartarme y dejar de disparar que quedarme parado y ya está. Así que me gustando. Ah, le cambié el diseño a Grounder. Porque han puesto trajes de robot en el Gold este. En el pase de misión y le queda mejor. Antes molaba mal, estaba mal, boludo, ¿no? Ah, pero es que el traje este es como menos... No le he cambiado las proporciones, simplemente le he cambiado el traje. Pero es más como de minero o algo así y le queda mejor. Ah. Joder. Así que se lo cambié. Luego lo puedo mostrar. Usé tres días la habitación. Para cambiar, no sé, tío tonto. Una de decoración te dieron también. Oh, no. Esto tiene asaltado. Pero los trajes de robot que han dado en el pase de la vez no están mal. Los trajes de humano, la verdad, que ni fue único. Hombre, llega el de Kuna. ¿Cuál? Ah, está el Celsius. Sí, el Celsius y el otro. ¿Cuál es el otro? Y el de tío es el de Zamor o algo así, ¿no? No estoy seguro cuál dices. Bueno, es el de la misma por la vez. De Sandlot. Lo tienes ahí. Ah, el de tíos también. Sí, sí. Ah, sí, sí. Tiene otro nombre, sí. Pero vamos, es básicamente el Celsius pero adaptado. Sí, no me acordaba que estaba el Celsius. Pero vamos, los trajes de robot, los míos estaban chulos. Yo quiero el accesorio de Celsius. Pero no lo han metido. El accesorio no. Igual que también pueden haber metido, macho, la... la bufanda de... de... como se llame, la otra. de Euclida. En el japonés. De Euclida. Han vuelto a meter la... la Photon. La Photon Scarf, macho, esa sí que estaba acá. A ver cuándo la saquen, pero seguro que es de AC. Aunque si fuera DSG me la compraba, vamos. La Photon Scarf. La han metido ahora mismo. De cabeza, macho. ¿De qué está? De AC. De AC, sí. Tengo que meterme en la versión japonesa para sacar un Liberate Unlocker, la verdad. Ya me lo he sacado. Yo tengo que hacerlo, pero... me tengo que obligar a hacerlo, porque es que no, no sé. No me apetece. Hasta el 21. Y no tengo ni a mala equipación en la versión japonesa, pero claro, ya no tengo skills ni mierdas. O sea, estoy ya anticuado. La gente va a mirar mal. Solo tengo... Liberates. Bueno, la Liberates tiene siendo la segunda mejores armas del juego. Ya. Pero aún así, la gente es muy elitista. Me van a mirar mal. No sé si podría soportarlo. Yo no sé cómo coño lo hacéis, colega. ¿El qué? La Steel ya. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué? Se está craseando ya la tercera. ¿Cuál es? La tercera Steel. O sea, ya se han craseado tres. ¿Tres? Digo, yo no sé cómo coño lo hacéis. Ya vivís ahí en Divide Quest o algo. Porque otra cosa no. Yo es que ya tenía las armas palmeadas, las tenía guardiáter. Yo Divide Quest he hecho un total de una vez. Y ya. No, no, sí. Lo digo por las armas de catorce que necesitas que son solos de eventos. Son las armas exclusivas de eventos, de las Beach World, de los mierdas esos de eventos que no salen muy a menudo. Es más, para sacar esas armas ahora tú tienes que hacer Piper Disarmory, que viene una vez a la semana. Y que haya cuenta gota la arma esa. No sé. Porque todo el que juega más que tú es un viciado y el que juega menos es un nob. No, no. Los elitistas son elitistas. Es que hay tantas cosas en la versión japonesa. No, ahí luego no tienen nada por eso. El modo endless y toda esa mierda, tío. Que aparte de la Divide Quest, hacen el modo este. Es una puta locura. El Crash 5 de los cojones. Que ya tienen suerte con Crash 5. A ver si van saliendo ya esas cosas, pero que salgan de forma escalonada porque es que... Me huele a mí que es la esclava de lobo. Que ahora mismo, ahora mismo ya está la gente quejándose de que hay muchas mecánicas y... Va a ser un apocalisis, o sea... Cuando llegas al episodio 6 ya dices, bueno me va a explotar la cabeza. Yo lo entiendo que he empezado ahora con esta edición. Yo lo entiendo. Pero en el Japón hay cosas que hacer aquí, tío. Una vez que te terminan las diarias, yo ya no puedo hacer nada. Ahora mismo haría falta... ¿Algo? Haría falta a lo mejor que hubieran metido en las misiones de subir de nivel ya. A lo mejor antes de tiempo. Para que por lo menos hubiera una cuarta misión diaria y a lo mejor la posibilidad de que te dieran tickets. Por lo menos la gente se metiera más a lo mejor diariamente o algo así. El problema es que ahora mismo, en el japonés por ejemplo, sí que la EQ cuando tocan son cada dos horas. Y tienes todo el rato EQ para hacer de las que tocan. Y aquí hay mucha EQ de mierda que no tenían ni que haber metido, no sé por qué se han molestado meterlas. De Woppa, las industrias y sus muertos cruzados, eso no tiene sentido. Mete solo las que merecen la pena ahora mismo. Y no merecen la pena, porque ya te digo, si no tienen Brock, eso merece profundarme. Es más, me hubiera preferido que siguiera Magatsus, que por lo menos son cubos. Sí, sí, que metieran mucho más Magatsus, la verdad. Ya que ha estado poco tiempo, pero es que en su época en la versión japonesa, cuando salió Magatsus, salió Magatsus dos meses enteros, nada más que Magatsus a todas horas. Pero eso, Magatsus cada dos horas. Y esos fueron los scoobes, de verdad. Scoobes hasta donde alcanza la vista. A veces pasa, a veces pasa. Y ahora esta semana solamente lo he jugado una o dos veces, me parece Magatsus una más. Que ya es algo, la otra semana no salió ninguna vez, que yo sepa. Y es bastante reciente Magatsus, joder. Estamos todavía en el episodio de Magatsus, coño, todo toca más Magatsus. Bueno, pues, voy a meterme en la historia. Iba a haber mirado algo, que decía que... Ah, sí, iba a mostrar la habitación un momento. A Grounder, que le cambié el diseño. Me dieron el traje y dije, joder, pues sí, póntelo. Una pregunta. Las armas me salen con una interrogación. Cuando le voy al pavo que las identifica, me pregunta que qué elemento le quiero imbuir o algo así. Sí, el elemento se lo puedes poner tú. ¿Hay algo mejor que otra cosa? Luz. Luz. Vale. Siempre luz. Hasta el episodio 6 no va a haber enemigos. Que a lo mejor digas, bueno, pues a esta le voy a poner oscuridad. Pero ya, es luz. Siempre luz ahora mismo. Y hasta el episodio 6 es final de año. O sea, que sin prisa. A todas estas armas luz, a montones. Y la luz siempre va a ser útil. Este objeto que tengo aquí, ¿por qué? Es más taponcete, porque el gorro no mide 3 kilómetros para arriba. O sea, que parece más tapón. Pero no sé. Me gusta más como hasta ahora. Grounder. Y ya está. Voy a hacer historia y cambiar de clase y esas movidas. Pues nada, salgo del Discord. Os sigo escuchando por ahí. Sí, voy a leer el Discord también y ya es historia. Así que veamos un poquito de emocionante e interesantísima historia. Aunque bueno, a ver, la verdad es que el final del capítulo 1 es un poco porque sí. Porque joder, ya hemos derrotado a Darth Falz. O sea, lo demás es menos importante, entre comillas. Pero bueno, a ver. A mí me parece que el final lo metieron un poco porque sí. Luego ya cuando llegamos al episodio 2 ya sí que es más interesante. Pero bueno. Habrá que hacerlo. Voy a seguirme del Discord. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí que podemos hacer interesantísima historia. Y con un poco de suerte es toda la configuración. Debería cogerme las armas y las cosas. Esto lo guardo. Las armaduras siguen equipadas. No he mirado los huevos. Un momento. Sabía que se me olvidaba algo. Mientras voy a cambiar de traje un segundo. No sé si me termina de convencer al final el traje que le puse al Tekker. Puede que lo cambie. A lo mejor si hay algo... Hay algún traje interesante en el pase este dorado. Este no es mucho para Tekker. La verdad. Mejor para Force. No estoy seguro. Ya veremos. Pero a lo mejor le cambio el traje. No sé. Me aburro de verla así tan igual todo el rato. Huevos. Necesito ver qué huevos eran. Creamy Sally de nueve estrellas. Dárselo a la gente de forma aleatoria. Cuando le das de comer a las mascotas... Es que como no estoy cogiendo Summones nada. Cuando le das de comer otros huevos a las mascotas. Les suben el nivel. Pero también le suben las estadísticas. Que se me ha olvidado mencionarlo. Pero es que... Summoner... La verdad no lo estoy usando tanto como debería. Eh... Debería hacerlo. Algún día lo haré de verdad. Eh... Pero bueno. Uh... Cuantos huevos he cogido. No me había dado cuenta. Pues come. Sí. Aquí se ve. Tiene... Me lee power. Cada huevo tiene unas cosas. Que le suben a las estadísticas generales. Pero bueno. Toma huevos. ¿Por qué no? Así que... Siempre que vas con Summoner cogete los huevos que puedas. Y dáselos a comer a la peña. El problema es que hay un límite de veces que le puedes dar de comer a la gente. Y tienes que esperar 49 minutos. Esto parece un juego del móvil. Y... Esta mecánica. Es muy pesado tener que esperar para darle de comer a la peña. Pero eh... Es lo que toca. Así que subir a las mascotas de nivel cuesta tiempo. Cuesta... Tiempecico. Pero bueno eh... Hombre. Puedes comprar... Bueno. Dan huevos de experiencia. Que yo debería tener alguno la verdad. Y no le he dado de comer a las mascotas nada nunca. Tengo aquí guardadas cosas. Luego las usaré. Tengo que subir a mis mascotas. Pero básicamente es darle huevos. No hay mucho más que ver. No. Esa mecánica. Y cuando subes de nivel pues... Quitan más vida. Y tienen más vida. Y es mejor. Bien. Eso es todo. Prefiero pegarle a la gente con el cane. Con Tekker. La verdad. Historia. Vamos a hacer historia. Un capítulo de historia al año no hace daño. Venga. Aquí no es. Aquí si es. Y... Al Melfonsia. Melfonsina. Eso. Cosas suyas. Y esta parte es interesante. Pues... No sé si habéis fijado en la imagen... La localización donde estamos. Pero es... A ver si me lo muestran. Cradle of Darkness. Lo introducen en la historia. La misión que íbamos a hacer que nos secuestraran, básicamente. No, no ha pasado mucho tiempo para nada. Lo de Darfall fue hace... muy poco tiempo. Lo de Elder... y sacrificarte pero sin sacrificarte. y esas cosas. Claro que en este juego los sacrificios... cuando son de personajes femeninos suelen quedarse en nada. Como ya iremos viendo. No es favoritismo ni nada por el estilo. No estoy aquí en la solicitud de alguien. Antes de saber que nada estaba pasando, estaba aquí. Creo que me hubiera traído aquí. Como en los varios reportes que he escuchado recientemente. que estaban buscando este sitio y que a lo mejor esto debería ser obra... me he dado cuenta que esto va a ser misión, misión. Esto es misión, misión, no solamente es jefe. Creo que no solamente es jefe. Así que tendría que haber empezado a traducir desde antes, pero... que estaban buscando este sitio y que esto debe ser obra... de los Fall Spawn o de alguien que trabaje con ellos. Pero bueno, que secuestran a la gente y hacen réplicas aquí. Aquí no me interesa que las que estén haciendo réplicas. Lo que me interesa es que alguien vio que Darth Fall Spawn estaba aquí. Si te han traído aquí a posta, sabes quién ha sido. O sea, Darth Fall Spawn ahora mismo... es Gettenhard, así que... Solo quería venir para identificar la veracidad de esa... rumor de que están haciendo aquí. De que han visto a Darth Fall Spawn. Me encantaría que vinieras conmigo. No me importaría que dijeras que no, tampoco. Después de todo, no... merece la pena preocuparse por mí, para empezar. Que sí, que mucho melodrama. Tú estabas más guapa cuando no hablabas nunca. Y solo estabas ahí un poco de esclava. No sé de qué tipo, exactamente de Gettenhard, pero... Uff, el Ponte One Lovers, por Dios. Necesito esquivar como las personas que esquivan, no como magos. Pero sí, que... nos hayan secuestrado precisamente a la tía esta y a mí. Es un poco sospechoso. Esto es una mini versión de cuando te secuestran. Bastante más sencilla, pero bueno. Ah, sí, con clones. Por desgracia... ¿Estos son clones de gente de verdad? No, creo que son personajes genéricos. De hecho, se ha puesto en plan genérico. Qué bien esquivar. Espero que no sea de las misiones. Lo he puesto en hardcore, ¿verdad? Espero que sí. 58, creo que sí. Estoy... Me he cogido... Técnicas y eso, hacer. Cuando el final de los secuestros aparecen clones. Aquí van a aparecer clones también. El problema es que no sueltan drops, porque la verdad es que sería una forma súper fácil y súper interesante de farmear Modulator. Que sería mucho dinero. Por desgracia, en la historia no te dan drops. Así que no puedes farmear. Esta misión me parece que es de no recibir demasiados daños. Espero no haberla cagado. Cuando me he quedado mirando a las musarañas. Cuando me estaba pegando el clon. Pero bueno... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Creo que no pasa nada. Todo va bien. Antiguamente... En la versión japonesa, estoy casi seguro que sí que soltaban drops. Los enemigos. En el modo historia. Pero eso en algún momento lo cambiaron. No sé si recuerdo mal, pero yo juraría que sí que daban drops en el modo historia. Y la peña se ponía a farmear ciertos capítulos porque podían soltar ciertas cosas. Casi seguro. Pero eso lo debieron cambiar hace ya mucho tiempo. Porque... Hay cosas que de verdad... Había jefes... Que se podrían farmear cuando... Es simplemente el capítulo de un combate contra un jefe. ¿Por qué no, no? Sabes que el jefe está ahí. Vale, estas zonas son notativas y simplemente sirven para... Romper objetos. Para conseguir monomates y esas cosas por si tienes que curarte. No debería molestarme en estos recovecos. Y además suelen poner trampas. O sea que puedes recibir daños sin querer. Y yo no me curo por monomates, que tengo magias. Pero bueno, si nos han secuestrado me pregunto quién estará detrás de todo esto. ¡Guau! Puedo sentir el Fall Spawn mucho más intensamente aquí. ¡Guau! Puedo sentir el Fall Spawn mucho más intensamente aquí. Cualquiera lo diría con tu tono de voz. Si el Master Gettenhult estuviera aquí, seguro que se estaría pasando bien. Volviéndose loco. Saliendo... Sí, saliendo loco. Desatándose. Me gusta pasar tiempo con él. Ha hecho de menos pasar tiempo con él. No ha pasado tanto tiempo, pero... Las cosas como estas hacen que eche de menos los... Que eche de menos los viejos tiempos. ¿No te pegaba Gettenhult? ¿O estaba implícito que te pegaba? Salvo al final, que sí que te pegó y te quería matar. Cuando conocí por primera vez al Maestro, al Master... Señor... ¿Cómo se traduciría Master? Master... Al Master Gettenhult... Realmente era feroz, pero no necesariamente violento. Aunque fuera joven... Siempre me trataba bien. Y no... Le caían mal otras personas. Incluyendo al Maestro Zeno. Pero... La que lo ha reunido... Fui yo. ¿Qué? ¿Quién demonios eres tú? Pues... Tú sabrás. Espera, no puede ser. ¿Esa soy yo? Espera, no puede ser. ¿Esa soy yo? No es tan raro. A mí me han secuestrado un par de veces. Tengo unos cuantos clones por ahí zurriendo. Cuando te secuestran en esta misión aparecen clones tuyos. Eh... Hace diez años los Falspawn atacaron y dar Fals a Prentice apareció. Interesante. Para protegerme, aunque solamente acabara de llegar ahí... Todo lo que... Lo único que hacía era interponerme en su camino. ¡No es cierto! ¡No! ¿Ahora sí puedes tirar técnicas? Ojalá fueran tan útiles los NPCs en el juego de verdad como en las escenas de vídeo. ¡Continuemos avanzando! ¿Por qué hacen más bien poco tirando a nada? Es que no hacen una décima parte del daño que haces tú, pero ni de coña. Quitan cienes y doscientos... Es... Tontunas. No sé por qué en los Phantasy Stars siempre hacen los NPCs completamente inútiles. Que el único sentido de llevarlos a las misiones es porque te dan logros. Cuando llevas muchas veces a los NPCs a las misiones. Si no fuera por eso no los llevaba nunca. Y de hecho aún así se me suele olvidar. Nunca van a matar ellos a un enemigo, casi nunca, ni por accidente. Es absurdo. Y yo que sí, no sé, ya que están... Y en la historia se supone que no son inútiles. Se chupan el dedo. Podían hacer algo. Para variar, no sé. Los únicos NPCs que merecen la pena llevar a las misiones son los que te tiran buffos. Como Shifter y Devan. O a lo mejor algún Ranger para que tire Whip Bullet. O como se quiera llamar aquí que nunca me aprenderé el nombre. Blight Round o algo así. Ah, más clones. Por cierto, acercad vosotros a mí. No sé por qué tengo que ir yo a vos vosotros. Acercaos a los rayitos. Eso es. ¿Ves que bien? Mag, no te he dado de comer, eh. Toma. Telepipes. ¿Por qué dan telepipes en esta misión? No pensaba que es un sitio donde pudieras huir tan fácilmente. Ok. Lo necesito... Joder. Si saltas suficientemente pronto puedes escapar de esas trampas. Tengo que experimentar una cosa. ¿Puedo usar telepipes en esta misión si quiera? No. ¿A qué me dais telepipes entonces? Es que justo es la misión que menos sentido tiene, dependiente le dices. No puedes escapar de aquí. Te han secuestrado, maldita sea. En contexto no tiene sentido. Debería ponerme técnicas de luz y esas cosas, pero me he subido la verdad que la ventaja del rayo. Justo no con esta combinación. No, sí, con esta combinación de clases sí. Por suerte. Chacho, aparece. Aunque ahora que lo pienso tengo Formaglion y cosas de estas como técnicas combinadas. No sé por qué estoy utilizando técnicas sencillas como los perdedores. Vamos a hablar. No atraigas. No atraigas. Que te estoy viendo. La verdad es que no te crees que quita mucho menos esta técnica que la he tenido a combinar. Esta chetilla. El rayo ahora mismo la verdad es que merece la pena. A ver, no estoy seguro cuando metan los crafteos, pero por ahora mismo, sin duda. ¿Has oído todas esas cosas que ha dicho el impostor? Sí, pero los he hecho caso regular. Por favor, olvide todo eso. Está todo en el pasado. Por favor, olvide todo eso. Está todo en el pasado, ¿no? Los hechos más recientes como querer resucitar a Darth Falz, la verdad es que me importan un poquito más. Las cosas que ocurrieron hace diez años y que el maestro Gettem Hall cambiara, lo que está hecho está hecho. ¿Qué nos importan las cosas de hace diez años? No es como si pudiéramos viajar en el tiempo y nada por el estilo. Quería ser como mi hermana, justo como ella. ¿Tú otra vez? Eh, seguro que es lo de diez años. Seguro que lo de hace diez años no tiene ninguna importancia. Murieron protegiéndome. Todos lo hicieron al final. Cualquiera que se acerque a mí. Hombre. Bueno, da igual. ¡Cállate! ¡Cállate! Sí. Las personas que se involucran conmigo terminan muertas. Eso es lo que nadie lo hace. ¡Cállate! Esa parte... Esa parte se ha pasado automáticamente, el diálogo, pero bueno. ¡Cállate! ¡Cállate! No. Todos los que se... Sí. Todos los que se juntan a mí mueren. Por eso nadie lo hace. Pero aún así... Aunque nosotros hemos estado con ella y por ahora no hemos muerto. No demasiado. Un par de veces en la última misión, la verdad. Y estábamos con ella. A lo mejor es cierto. Aún así estaba feliz porque... Con todos muertos... Podía ser la única que estaría al lado de Master Gettenhull. Esas obsesiones no son sanas, pero bueno. Tampoco lo es ponerse el pelo por delante de los ojos para no poder ver nada. Pero eso no es... Quería ocupar el sitio de mi hermana. Ser lo que era ella. Por eso no es la serpentecia de todo el mundo de que fuera peligroso. ¡Cállate tu boca! ¡Cállate la boca! Eso... Eso no es ni remotamente cierto. No tenía ninguna intención... De que las cosas... Salieran así... Con Master Gettenhull... Y con mi hermana... Ya, pero un poco sí, eh. Simplemente me encantaba la forma en la que ellos dos se sonreirían mutuamente. Esos pequeños momentos... Básicamente la hermana de esta se murió... Y tendría algún rollo con Gettenhull. Y por eso se cabreó el otro. Y esta... Se le fue la pinza. Eso es todo lo que quería. Es todo lo que quería. Ah sí, más clones. Oye, juntaros todos, por favor. Aunque hay magos. Usualmente van a ir de lejos. Y me haya quitado algo de vida. No sé si voy a no recibir muchos daños en esta misión, me temo. Pero bueno, el rango ese lo tengo ya de antes. Así que si no consigo el rango ese, pues os imagináis que sí. Ah, sí. Aviones. Ah, un avión de Arx. Sí. Y... No está a nuestro favor. Y... Que se ponga a dispararnos, pues no lo aprecio. Aquí no puedes darme, ¿verdad? Chúpate, se ha pringado. Ah, pero queda un enemigo vivo. Intentaré ignorarlos lo más fuerte que pueda, pero algún disparo recibiré seguramente por ahí. Así que... Eh... El rango ese va a ser un poco más complicado. Intentaré mantenerme en movimiento para que no me toque. A ver, aquí hay objetos nada más. Ah, no, no, no. Eso es el controlador. Vale, tengo que venir aquí, de verdad. No, dispareis. Tantas trampas por ahí. Y el avión mientras tirando mi mierda. Si consigo el rango ese, por lo menos lo muestro. Pero bueno, básicamente la estrategia es... Intentar no recibir muchos daños... De trampas... Y o torretas... Y o el... Los aviones... Que quieras que no con la... Con la ametralladora... Son bastante tocanarices. Son las únicas cosas así, que a lo mejor pueden ser un poco más complicadas. De no recibir daño pasivamente. Y bueno, y el suelo es lava. Eso ya lo sabíamos de la otra vez que jugamos esta misión. Cuidado con el suelo, que lo rojo no es bueno. Solo quería que me mirara más. Mostrarle que era tan capaz como mi hermana. Que ella no era mejor que yo. En eso no estamos de acuerdo. Pero no hemos visto a tu hermana nunca, así que toda esta información tampoco es que... El Maestro Getemholtz... Si, quería ser como mi hermana, ser capaz... De recorrer el camino con el Maestro Getemhul sonriendo. Pues por ahora lo has hecho regular, porque... Ni tú ni el Getemhul habéis sonreído mucho ni cuando él estaba vivo, vamos. Bueno... No dar falz. Pero ese sueño nunca se volverá... Ver... No, nunca será... Nunca se cumplirá. Por lo que ocurrió con mi hermana hace diez años. Por lo que ocurrió con mi hermana hace diez años. Pero muchas cosas ocurrieron hace diez años. Como ya digo, seguro que no tiene importancia. Porque también lo de la hermana... Va de hermanas la cosa. La hermana de Afin también desapareció hace diez años. Justo delante del Maestro Getemhul. Todo el mundo me... Todo el mundo me consoló. Decían que lo que ocurrió era inevitable. Como ya digo... Si alguien pudiera viajar atrás en el tiempo, pero... Tú dices eso, pero yo lo sé mejor. El Maestro Getemhul y yo sabemos la verdad. Tú dices eso, pero yo sé la verdad. Eh... Pero... El Maestro Getemhul y yo sabemos la verdad. No. No. Era absolutamente inevitable. No, era in... Era absolutamente inevitable. Por lo tanto, ¿quieres decir que no era para tanto? El Maestro Getemhul se quedó... Aplastado, roto realmente, no se dice aquí nunca. Se quedó chafado. Pero ¿qué ocurrió? Se quedó destrozado. O más bien, tú le destrozaste. ¿Pero qué hiciste? Por eso no puedo estar a su lado. No puedo permitírmelo. Todo esto... Es mi punición. Punición por mi greed. Todo esto es... Mi penitencia. El Maestro Getemhul se volvió obsesionado con la venganza. Y nunca va a sonreír de nuevo. Todo esto es mi penitencia. Mi penitencia por mi avaricia. El Maestro Getemhul se volvió obsesionado con la venganza... Y ya nunca volvería a sonreír. Y por eso dejé de ser yo misma. Y cobré la identidad de Sina. Ahora explicará más. Pero bueno, tengo las técnicas compuestas, así que... Esto va a ser entretenido. Él está... Él está... Él está... Él está... Pero no me importa esta trama. Le falta excitación. excitación. Yo me las... cargaré con mi propio peso... lo que sea. Pero no tengo obligación de ser parte de esto, así que aquí es cuando me voy. Aquí es donde me voy. Ah, eres tú. No esperaba encontrarme contigo aquí, pero parece que nuestros destinos no sienten lo mismo. Tú eres Dark Falls Elder, el que se hizo con el Maestro Gettenhult. Devuélvelo. Digo que me lo devuelvas, maldita sea. Este combate ya lo hemos vivido, ¿no? Ganaste la primera vez. Dudo que vayas a ganar ahora. Pero ya, repetición de la jugada. Este honestamente, cuando salía en la historia, si tienes un nivel más razonable, es un combate complicado, pero en este caso... No es la habilidad que a lo mejor tenía que haber hecho, pero le sigue afectando la electricidad. O sea que... ese ataque precisamente no es el que quería hacer. Muy bien, forma de recibir media vida de daño. Porque no podía esquivar. Estaba en toda la animación. Ok. Ahora sí quiero hacer esto. Se hubiera saltado antes. Madre, sí que podías atacarme. Tampoco me tiró a Photon Flare, no me tiró a Sistigeman, no me tiró al Magpa, tiró a las más técnicas... Muy bien. Oye, no me toques las narices, macho. Voy a... Recibiría desde el rango S y lo acabo de perder aquí. Si antes a lo mejor no lo había perdido porque no había cobrado tanto tanto, lo he perdido ahora. He recibido como para haber muerto una vez. Es demasiado. Rango A o rango B. Creo que he perdido el rango S aquí por la tontuna, pero ea... Bueno, os imagináis que es rango S. No pasa nada. Que he hecho el combate mejor y no cobrar todo el rato porque sí. Con técnicas que se puedan esquivar bastante fáciles. No te preocupes, no estoy interesado en meterme en una pelea aquí y ahora, pero ya me has quitado media vida, cabrón. Tengo en mente un sitio mucho más apto para nuestra dramática batalla. Tener una pelea en un sitio tan aburrido no sería una buena recompensa. Sería... se habría poco. Devuelve a Master Gettenhul, devuélvemelo. Te estaba ignorando muy fuerte, no sé si te has dado cuenta, pero bueno... Tú eras... Tú eras... El... Recipiente... Tú y este recipiente, refiriéndose a Sina y a Gettenhul... Sois los que me invocasteis aquí y no me... Y ahora lo quieres de vuelta, la humanidad... La... La... Avaricia de la humanidad realmente es ilimitada. Ups. No, por favor. Aunque esa Avaricia fue la que... Originalmente me... Llevó a existir. O la que me trajo a... No sé si se refiere en este último caso o en general. El que hizo que existiera, así que supongo que debería apreciarlo más. O debería ser más agradecido. Una criatura tan pequeña y despreciable. ¿Cómo te llaman? Mi... Mi nombre es... Mi nombre es... Sina... Si lo quieres de vuelta, entonces utiliza esos... Brazos ridículamente pequeños y... Destrúyeme... Solamente sabe hacer... No sé si es He-Zan... O sea que no sé yo si... Justo como mi... Recipiente... Quiso una vez que hicieras. Justo como mi... Recipiente... Quiso una vez que hicieras. Eh... Se me hace falta traducirlo. ¿Tenemos que salir manualmente? Antes teníamos que salir manualmente porque podíamos soltar drops aquí Pero claro, no pueden soltar drops Sí, sí, nos vamos Ojalá pudieran soltar drops en la historia Sería una buena recompensa Por hacer algunos capítulos en particular Pero muy buena recompensa además Ni disculpas, os he causado problemas a todos de nuevo Diría que esto es mi agradecimiento, pero no es ni siquiera No es para nada suficiente para expresar mi gratitud Pero por favor, es tuyo ¿Qué me das? Nada Vale, ya sé lo que me ha dado No se ve porque no es la primera vez que me paso este capítulo Me ha dado su tarjeta de compañero Para poder utilizarla en las misiones cuando yo quiera Acabo de recordar, casi seguro que es lo que me ha dado Pero como ya me lo ha dado, no puede volvérmelo a dar Así que no me ha dado nada Algunos personajes de la historia puedes utilizarlos como compañeros Aunque usualmente, ya digo, no sirve para nada Pero a base de hacer la historia Así que me ha dado su tarjeta de compañero Estoy bien con la situación resuelta Ya no necesito Ya no siento que necesite tirar mi vida para Para arreglar las cosas O deshacerme de mi vida Así vamos, perder la vida Sin embargo, me gustaría que no le hablaras a nadie de esto Y detestaría pedirte algo Después de causar todos estos problemas Pero ¿podrías recordar algo para mí? ¿El qué? Melrandia Ese es mi auténtico nombre Todavía no está preparado para que nadie lo oiga Pero me gustaría que alguien lo recordara Buenos días Que tengas un buen día Sería más bien Oh no, no es Melfonsina Como creíamos hasta ahora En realidad es Melrandia Lo cual no cambia absolutamente nada Ah mira Sí que no he recibido tantos daños Menos mal Pensaba que ese combate al final me había dejado peor Pero bueno, rango ese Lo cual Sí, es una revelación Que no cambia nada Porque ahora sabemos Lo único que sabemos es que tenía una hermana Murió hace 10 años Sacrificándose por ella seguramente Le tenía envidia porque estaba junto con Getenhull Getenhull se cabreó y la lioparda Pero que cambie el nombre No cambia la personalidad del personaje ni nada Para nosotros Como no hemos conocido a la hermana original Que se llame Melfonsina esta Que se llame Melrandia No cambia realmente nada No para nosotros Pero bueno Hagamos más historia Es revelación pero Eh ah, bueno pues tu nombre es otro Vale Ok No cambia nada No realmente Esto ya lo sigue traduciendo al final Porque son escenas que no tienen Es solamente escena El problema es que estás en medio Y quería caminar para adelante Oye si quieres ayudarme Podrías a lo mejor Pegarle una paliza a dudo De mi parte Para que no fallara tanto O a lo mejor Conseguir bajar los precios Del último hace Scratch Es otro del concilio Porque ahora aparecen debajo De las piedras también La verdad es que si no fuera por Las hombreras Tienes el traje genérico de Hunter Macho Es Huey Huey Como se llame Es otro del concilio de los seis Es el sexto del concilio de los seis Vamos a continuar con lo de antes Del concilio de los seis ¿Necesitas ayuda para algo? Ah estoy aquí para ayudar No tienes ningún problema Bueno pues me iré a otro lado A buscar Que no tengo aspecto Dicen que no tengo aspecto de tío De Del concilio de los seis Pero yo diría que es casi obligatorio Tener este aspecto Yo que sé Cosas suyas Otro del concilio de los seis Muy bien Eso es todo Existe Y está por ahí Y mientras Afin Sigue con sus cosas De Afin Siendo australiano Como siempre Estoy buscando algo Parece que la única cosa Que yo encuentro Es tú Sin embargo Llega Se siente como algo Ode Se está pasando Y no me gusta Es difícil De claramente Ponerle un dedo Se siente Nostalgico O 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 Nada No ha dicho Realmente nada Pero bueno Estoy aquí Sigo buscando Cosas Pero parece que La única que puedo Contar es a ti Jaja No sé por qué Pero tengo Como un presentimiento Tengo una sensación Extraña Un poco nostálgica Y un poco como Aterrizadora Como atemorizante Pero bueno Nada Nos vemos luego Nada Está buscando Sus cosas Con sus cosas De buscar Y esto va a ser La parte larga ¿Puedes escuchar No sé por qué No sé por qué No sé por qué Esto va a ser Se Sen No Tienen Puedes O contra Darfalz. O sea que esto es el día siguiente de la lucha contra Darfalz. ¿Y ha dicho que hace mucho tiempo que no nos vemos? Bueno, ea. Melfonsina o Melrandia aquí. Vamos a anunciar un evento divertido para todos para agradeceroslo. El torneo de arcs. Espero haber a todos ahí, o yo qué sé, no importa. Qué buen trabajo, qué torneo de arcs. Posiblemente la misión que más me costó hacer, en rango S en el juego japonés original. Mentira. No es cierto, pero esa misión no está todavía aquí, la otra. Pero del episodio 1 definitivamente, y de los tres primeros episodios definitivamente la que más me costó hacer en rango S porque nunca conseguía los puntos. Es una misión interesante, que ya veremos eventualmente. Mientras tanto, Cadro con su tema, ¿qué estás haciendo ahora, tía que se dedica a a acosar a los dragones? ¿Estás acosando dragones? ¿Por casualidad? Sí. Hey Rila, esto es donde deberías reunirlas. Un poco estricto, pero suficiente suficiente. Los reuniones son para poner a una persona a soledad. Debes mantenerlo en mente. Eso me recuerda. ¿Has entrado en el torneo que todos están hablando? Eh... Esto tenía más sentido antes, pero vale. Ojalá pudiera. No es como esperais que vaya a ser... ¿Por qué la voz del puto dragón siempre es tan floja? Tan extremadamente floja. Esta C no tenía más sentido en la versión japonesa original, pero bueno. Eh... Oh, ¿vas a entrar al torneo este de Arx? Eh... Deberías... Sabes que tienes que buscar un compañero, ¿no? ¿Tienes pensado ya algún compañero? Eh... Eh... Se pueden hablar de que sí, que es un torneo, es una exposición de fuerza, me gustaría entrar, dice el dragón... Tontunas, que no importan nada. En el original podías elegir compañero cuando llegabas al torneo y había una escena con casi todos los NPCs antes del torneo y podías elegir con cuál ir al torneo. Bueno... Ahora... No te dejan... Podías ir con Oza, podías ir con Marlu, con los NPCs de las clases, vamos, con Risa... Con... Lisa barra Risa, supongo... Que podías ir, no me acuerdo. Puede que con... Con más gente, había más gente para elegir. Ahora... No hay gente para elegir. Lo cual es una lástima. Porque te obligan a ir con ya, ¿imagináis quién? ¿Hola, escena que sí que han conservado? Sí, pero no contigo. No... No... Sí, pero no quiero. Y ahora solamente han dejado la escena de Afin porque te obligan a ir con Afin al torneo, no sé por qué. Esto es una cosa que han cambiado, incluso han cambiado la versión japonesa también. Pero es que han cambiado algo también en la misión, en sí misma, pero bueno. Sigo buscando, pero no tiene sentido buscar al azar, así que voy a tomarme un respiro. ¿Has oído lo del torneo? Quiero apuntarme, no me importaría que fuéramos. Si no te importa, claro, aunque no tienes poder de decisión. Invítame al día del torneo. Pues eso, estamos obligados a por ellos. Pero... Quiero invitar a otro NPC. Paso de Afin, me obligan, entonces ya no quiero. Ok, como esto sí que es misión, iré traduciendo sobre la marcha, supongo. ¡Se acerca un nuevo participante! ¡Está bien! ¡Cuánto más, mejor! El escenario es Navarius. ¡Será un ataque de score, mientras los contestantes corren a través del bosque! El... Escenario es Navarius. Sí, el mismo planeta donde está encerrado, aunque ahora ya no. Una entidad galáctica gigante que puede matarnos a todos. Efectivamente, Navarius. Vamos a hacer tontunas en Navarius. Será una prueba de puntuación mientras los equipos recorren el bosque. Y nos libraremos de los Fall Spawn extra que han aparecido por la... Por la reaparición de Dark Falls, así que se dan dos pájaros de un tiro. Tienes que montar jaleo, así que... Selecciona oponentes que merezcan la pena mientras te dijes al escenario de batalla. Contamos contigo. Y aquí te dejaban elegir compañero. Ahora, sin embargo, no me dejan elegir nada de nada. En esta parte podías elegir a quien quisieras tú de la lista de personajes. Creo que Aki podía venir incluso. La que decía que no le interesaba pelear. ¿Por qué no me dejáis elegir? Lo has conseguido, colega, compañero... Lo que sea australiano. Te he estado esperando. Tío, no me puedo creer que la gente se esté tomando esto tan en serio. Pensaba que iba a ser una risa, una... ¿Qué importa? Bueno, ha pasado un tiempo desde que nos hemos emparejado, o nos hemos ido en pareja a una misión. Así que si vamos a hacerlo, no... No te contengas... Vale, colega, compañero, cosas... ¿Australianas? Oh, parece que las cosas están a punto de empezar. No se했an... Tuther y La Cámara... ¿Tienes pensé que haré una prueba de micrópula? No tengo que hacer eso. Desde que he usado el poder de los botones dentro de mi cuerpo, ¿Puedo decirme prácticamente? ¿Cómo vamos a conseguir este show en la carretera? ¡Puedo decir que es un buen repetición! ¡Eso es, Huey, de la Council de 6! ¡Puede! ¡No! Hoy he hostido este maravilloso turnamen! ¡Bien! Hacer esto con un monitor No sé cómo reaccionan Parece que están todos muy emocionados Así que no me preocupes Nos apreciamos a todos los participantes en este torneo. Desde que soy la hosta, no puedo participar, así que estoy un poco confiado. No puedo creer que no me dejan unir. ¡No puedo creer! ¿Cómo podría mi plan ser falado? De todos modos, así es como el torneo va a pasar. No necesitas preocuparte con las reglas. Solo hay una cosa que necesitas hacer. El ganador será el más fuerte del monstruo. Lo más lejos. Eso es todo. Así que todos ustedes tienen que... ¡Hey! ¡Quítalo! Estoy en el medio de escuchar. ¡Hola, dammit! Estoy ayudando a manejar la cosa también. Así que déjame tener un turno en hablar. Bueno, hola, Arxops. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, mi hermosa voz? Soy Clarit Craze, número 5 de Castle of Six. También soy parte del trio de heros. Estoy ayudando a juntar el torneo, también. Espero que todos estés listos para disfrutar. Especialmente since I've got something very special in store for you guys Just you wait Listen, Claris Craze, you can't say anything else You'll ruin the surprise Now then, the tournament is about to begin Listen here, Claris Craze, stick to the script, alright? Sorry Now then, the tournament is about to begin We're ready, go! Vale, that part, as I've got an automatic, I can't translate it anymore Tienes hambre? Pero bueno, básicamente, soy Huey Soy efectivamente uno de los patos estos de patoaventuras Que éramos trillizos y... Y las normas son simples Bueno, que más había dicho Pues eso, que va a ser el anfitrión Pero luego no es el único anfitrión Porque también está Claris Craze por ahí O Claris Craze, o como lo quieran haber llamado en la versión inglesa Dios, la traducción es que es una mierda pinchar un palo Eh... Pero básicamente hay que... El que llegue más lejos gana Así que matar Ah, bueno, aquí los enemigos van a desespaunear Pero habrá una sorpresa al final, o no sé qué Si no los mato a tiempo Pero creo que los han matado todos a tiempo No veo nada en el minimapa ¡Qué cojón! ¡Qué cojones! ¿Cuándo? No, 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 no Puto enemigo Que se ha ido para atrás y no lo he visto Literalmente Ya no merece la pena que continúe Si quiero hacer rango S Ya no puedo hacer rango S ¿Seré hijo puta? ¿Cómo se ha ido por ahí detrás Entre las piernas sin que lo vea? Esta era de prueba Literalmente tienes que matar todo Absolutamente todo Y eso ha sido un desliz que la verdad que no esperaba fallar Es que ni lo he visto Bla, bla, bla Organizar torneos Matar mucha gente Mucho y bien Muchos enemigos Y eso Y muy enemigos Y Clarice Keys está también por ahí Eso es todo Maldita sea Y hay que matar literalmente todo si quieres hacer un rango S Me gustaría demostrar el rango S Pero si no lo consigo le van a dar por culo Esta, como ya digo, es una misión Que puede ser que es casi seguro lo que más me costó hacer En rango S originalmente en la versión japonesa En su época Ok, ahora sí que no queda nadie ¿Verdad? Es que ni siquiera es una Joder, ni siquiera esta es una de las partes complicadas Según haces ciertas cosas o no Se te abren Trayectos a los que puedes ir Si no hubiera matado a sus enemigos Se hubiera abierto la puerta normal Pero no este desvío lateral Cada enemigo que mato da puntos Si os fijáis 41 puntos Ahora son 42 Entonces hay que matar a su tank de todos los enemigos Y aquí es donde entra la coña En algunas ocasiones Al romper cajas No ha sido el caso Pueden aparecer enemigos Y esto ya es la absoluta risa Vamos, una cosa Para tener un sentido del humor cojonudo Al romper matojos También puede haber enemigos ¿Por qué no iban a aparecer rondas y rondas de enemigos al romper matojos? Tiene todo el sentido del mundo Y eso es interesante Eso es entretenido La primera vez no se te ocurre A lo mejor romper Es lo más normal Es que no se te ocurra romper matojos Joder, tengo muchas técnicas a nivel muy bajo Tengo que conseguir más discos Así que Qué guay Qué misión más guay Y más cosas Que ya veremos Espérate Primero el camino optativo siempre Aunque he respawneado enemigos en la izquierda Espero que no desaparezcan ¡Matojos! Qué bien Vamos a destruir todos los matojos Esa trampa me ha cogido Pero no Y aquí creo que sí que hacía falta romper las cajas Para que aparezcan todos los enemigos Ah, sí Garongos Con las trampitas Si saltas pronto puedes escapar de ellas Fácil Creo que no han respawneado a todos los que tenían que respawnear Ahora, esta trampa no sé lo que hacía Creo que aparecían simplemente explosivos Ah, vale Pues si es una trampa que hace que spawnee gente Pues eso Los enemigos de la izquierda no desaparecen Lo cual es bueno Quiero ver que no haya ningún matojo Ni ninguna cosa que me haya saltado Que en esta misión No te puedes nunca fiar Ahora Si superas Ah, estos son de los que van a huir también No, es mi turno Matojos Algún matojo Alguna tontería Usualmente cuando los ponen se suelen ver bastante bien Pero No me gusta fiarme Tengo 169 puntos para terminar el primer bosque La verdad es que no recordaba que iba a tener que hacer esta misión hoy No he investigado porque hay una guía que te dice cuántos puntos tienes que tener al final de cada área Para que sepas que no te has saltado nada Pero creo que no me he saltado nada todavía Creo Porque lo complicado de esta misión es No hay que saltarse absolutamente nada Si quieres el rango S, claro Y como ya digo Siempre queremos el rango S Porque son SGs Son como 20 SGs Cada misión que haces en rango S Merece mucho, mucho la pena Los SGs ahora mismo son el problema más grande que tiene la versión americana Son difíciles de conseguir No hay forma recurrente de conseguirlos garantizada Lo único que puedes hacer es hacer logros Hacer historia Y hacer historia en rango S Así que historia es importante Aquí romper cajas Enemigos En cajas No Matojos No Mierda de trampas Ok Todo va bien Ah, sí Ah, vale Vale, ya sé qué parte toca Oh, eso es malo A partir de ahora Esto es una de las partes complicadas Ahora mismo todavía no Pero en cuanto mate a estos dos enemigos Y abra esta barrera Hay un límite de tiempo Suele ser permisivo Pero no te creas que es tan fácil A partir de ahora Tenemos tiempo Tengo que matar a los enemigos rápidamente Y no solo para poder seguir abriendo barreras O si no Tengo que ir por otro camino peor Pero eso no es todo Eso no es todo Ahí he tardado un poco de tiempo Porque quería comprobar que no hubiera nada escondido por los lados Pero hay que darse cierta prisa Oh, subiendo Uh, no te vayas muy lejos Esta es la coña Hay un camino lateral Con cajas Y matojos Voy a tirar mi magia Necesito magia Y estamos dentro del límite de tiempo ese que hay que cumplir Así que espero no hacerlo demasiado lento Quitamos bien de vida No tengo mucho miedo al límite de tiempo Pero mejor que no me confíe demasiado Pero usualmente no sueles ver ese desvío Y entonces Te dejas ahí matojos con enemigos Que efectivamente cuentan para la puntuación Lo cual es Súper entretenido Por cierto Cascada ¿Será posible con la mierda de... La trampita Me la estoy comiendo tos Cascada con enemigos Por supuesto que hay enemigos Es una cascada Tiene que haber secretos Detrás de las cascadas Es obligatorio Eso no es lo más sorprendente Que podían haber metido Por suerte llega hasta el final Pero podían haberme cerrado Algunas de esas barreras Antes de tiempo Y tener que Ir por otro camino Menos eficiente Y con menos enemigos O sea que Mala cosa Pero está cumplido Ahora ya vamos al medio Y... Estoy un 80% seguro De que no me he dejado nada Aproximadamente Enemigos que huyen Cuidado de matar a los pequeños De matar a los pequeños ¿Verdad? A todos Creo que sí 504 puntos Me quiere sonar Que salir de este área Con 504 puntos Es lo que hay que hacer Siempre que aquí no haya nada Claro Mirad Siempre que os teletransportéis Mirad detrás vuestro No vaya a ser que algún listo Ese teletransporte Me devuelve hacia atrás Sin embargo Haya puesto alguna cosa 504 puntos Me quiere sonar Que es la puntuación Que tengo que tener Para salir del bosque Vamos Como ya digo 80% seguro De que no me he saltado nada Pero esta misión La odio Porque siempre hay algún matojo Alguna tontería Que te dejas Y ya la has liado No rango No rango Parece que hemos acabado Con la primera parte Y este parece ser un buen sitio Para tomarse un descanso Tengo que decir Que es una gran idea En su parte Que es una gran idea De su parte Hacer un torneo En el planeta En el que hemos luchado Contra tantos Fall Spawn La idea tan buena No fue Dejarnos venir A este planeta Originalmente Cuando sabían Que Darth Fall Estaba encerrado aquí Pero Antes de que despertara Claro Creo que me está ayudando A enfrentarme A mi temor Y ansiedad Sobre este sitio De este sitio Es un poco como Cuando te pedí ayuda Con esa misión Colega No me acuerdo Que misión Lo tengo que decir No sé cómo decirlo No No parece muy peligroso Esta zona Pero me hace sentir inquieto Supongo que no es Inquietudes Como algo familiar Y aterrador No sé realmente Cómo llamarlo Podemos llamarlo No me importa Vamos a hacer la misión Que No es que haya tiempo Pero Bien hecho Concursantes Estáis pasando Un tiempo espectacular Pasando un rato Espectacular Huey 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 Puedo Yo también quiero participar ¿Puedo unirme? Ah También dijo Huey Antes en la presentación Suya Que su plan Era haber participado Pero no le dejan Porque es el organizador Así que no sé qué No se supone Que tenías que estar Ayudando a organizar O a manejar El torneo este El show este Bueno No importa Dime Qué aspecto tiene Ahora mismo Qué aspecto tiene El qué Los líderes actuales Son el ranger Afin Y sí Esa pareja Si no vas Si no has hecho Los 504 puntos Creo que dicen Que los que están En cabeza Son otra gente Me parece que Sara Y alguien más Casi seguro Ah Pero bueno Sí Los líderes Son ahora mismo El ranger Afin Y su compañero Juraría que oíde Ese nombre antes ¿Verdad? Me encanta ver Que los operativos Jóvenes Están Tomando Están en cabeza A seguir así Vosotros los dos O a lo mejor Ah Interesante O a lo mejor Iban en cabeza Oza y Marlu No me acuerdo Si tú no llevas Los puntos bien De primer lugar Si no has hecho Todo 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 Y a continuación Van Oza el Hunter Y Marlu el Force Curioso que estén en equipo Esas dos personas Que se llevan tan mal Y uy Qué molestia Es ir con Forces Uy Qué molestia Es ir con Hunters Me parece que las dos Intel sisters I've heard so much About Are doing quite well Y parece que las dos Hermanas de inteligencia Que hoy De las que he ido a tanto hablar Lo están haciendo Bastante bien también ¿Quiénes son ellas? De todas formas Parece que todos van Bastante a la par Espero ver Una fuerte competencia Y alguna Alguna Remontada épica Ey Huey ¿Por qué estás leyendo Todo lo que pone en la página Palabra por palabra? ¿Es eso divertido para ti? No Puedo esperar Para ver cómo lo hacéis todos En la segunda mitad Eso es todo Escucha Clarice Grace Es algo bastante Triste O bastante complicado Algunas veces Los adultos Tenemos que depender De las tarjetas Estas De Sí Por ahora ¿Por qué no intentas Repasar Los archivos De los participantes Intentas familiarizarte Con la información Básica ¿Vale? Estoy contento De estar en cabeza Y todo eso Pero esto me está molestando No puedo concentrarme Tampoco estabas ayudando Demasiado Puedes dedicarte A tus cosas Y yo a las mías ¿Qué es esta sensación? ¿No lo sientes tú también, colega? Soy solo yo ¿Soy solo yo? A lo mejor es frío No es que vayamos Con la ropa más adecuada Para venir a la tundra Ninguno de los dos ¿Qué es esa ventana Que tienes en los pantalones bombachos? Nunca me lo explicaré ¿Para refrescar la huevera? Pero bueno, sí Matemos gente Que paso hemos venido Un momento Ah, no Esta parte O sí Es muy similar Al comienzo De De la Segunda misión De No exactamente igual Las trampas esas Pero es muy similar A la segunda misión De De Del Del modo challenge Del modo desafío Por cierto Aquí en la tundra Meten otra mecánica nueva Para fastidiar Y que no mates A toda la gente Que deberías matar Y espero no haberme saltado nada Ya para empezar La explicaré en cuanto sea relevante Pero esta misión Pero esta misión Meten muchas Guarradas Ah, bueno Sí Hay nativos Y Darker peleándose Que yo sepa Si ellos matan al enemigo No te cuenta a ti Si uno de los dos bandos Porque distintos tipos de enemigos Se atacan entre ellos Si un nativo Mata a un Fall spawn O un fall spawn Mata a un nativo Que yo sepa No te cuenta Pero no estoy súper seguro De si eso es verdad Me lo acabo de inventar Puede que me lo acabe De inventar Dejarme explorar Todo aquí Primero No me fío Yo de este mapa Nada Que mirar Todas estas zonas Tan grandes Pueden esconder Cosas Pero creo que no es el caso Creo recordar Que no es el caso Vale Enfrentémonos a ese tío Que creo que tenemos Un límite de tiempo O por lo menos Los pesqueñines Van a intentar escapar Ah, no No van a escapar Guay Entonces no hay problema No estáis escapando ¿Verdad? Creo que a lo mejor Hay un límite de tiempo Que es lo que dura ese botón Pero vamos Es tiempo más que de sobra No ha aparecido Ningún enemigo Ni nada Vale Ahora es relevante ¿Veis esos montículos De nieve? Más os vale romper Absolutamente todos Absolutamente todos Porque todavía no Pero Pueden aparecer enemigos Desde dentro suyo Por ejemplo Estos dos Así que si veis Un montículo de nieve En la partida de nieve Donde se camuflan Porque todo es nieve Romper cosas Romper todas las cosas Todas Si os dejáis un enemigo Ah, no puntuación perfecta No rango ese Habéis perdido O habéis quedado en segundo lugar Y a nadie le gusta El segundo lugar La verdad El segundo lugar Es nada más Que el primero de los perdedores El tercer lugar Es mejor Es técnicamente El primero de los ganadores Pero el segundo lugar Nah No Es el primer perdedor Solamente podemos hacer Todos los puntos Y así que Tenemos que buscar Montículos de nieve En la partida de la nieve Lo cual es súper Súper entretenido Y dejarse alguno Estos pinchos Que yo sepa No hace falta romperlos Pero por si acaso Romperlos también No hay límite de tiempo Hay límite de puntos Como te dejes un punto La cagaste Mira, aquí creo que salió un perro Ah, pues no Pero en alguno de estos montículos salen O sea Los montículos no han terminado Por cierto Hay un montículo Ahí arriba Y ahí creo que sí que sale El enemigo Y ese suele ser uno de los Que se suele dejar La gente Yo incluido Seguramente Pero esta vez lo recuerdo ¿No había nadie aquí? Ah, ¿tú estabas ya de antes? ¿O de dónde has salido? Suelen salir nativos No has salido del montículo ¿Verdad? Pensaba que ahí salían enemigos Estaba casi seguro Porque recuerdo Que ese montículo estaba ahí Y si lo recuerdo Supongo que debería ser Porque hay enemigos Pero No, no hay enemigos Bueno Aquí sí Aquí, aquí Por huevos La trampa más de escala del mundo Bueno Los pinchos hacen daño Pero recibir daños Ahora mismo no importa Los Recibir daños No importa para esta misión Solamente son los Los puntos ¿Por qué recordaba ese montículo? A lo mejor no recordaba ese montículo Y recordaba este montículo Tío Alguno de estos montículos Tenía gente Estoy seguro No lo estoy flipando Alguno de estos montículos Escondidos Estoy seguro Que tenía que tener Algún enemigo No me he dejado nada ¿Verdad? Que no me fío ¿Y los enemigos? Tendría que haber estado Habiendo enemigos En esos montículos Estoy seguro De ello Ah, sí Bueno Aquí El juego quiere Que cojas Las ametralladoras Y dispares A estos Explosivos Pero es más fácil Pegarle al explosivo Que usar la ametralladora Porque los enemigos Suelen ponerse En medio De los explosivos Esta parte está pensada Para que utilices Las ametralladoras Pero Las técnicas Ahora mismo Hacen más Así que Si queréis usar Las ametralladoras Pero no es realmente La forma más eficiente De hacerlo Porque a veces Los enemigos Se alejan de las explosiones A veces no los terminan De matar Y si gastas Las balas Tienes que recargar Estas cosas Hay en el suelo Para recargar Las balas De la torreta Pero vamos a usar técnicas Y ya está Ahora Si podéis atraer A la gente A las explosiones Eso que te llevas Creo que no les ha dado Se hace un poco más fácil Cuidado No explotéis vosotros Este sin embargo Oye tú Estos dos explosivos Explotan a la vez Así que Esto sí que Auch Suele matar al mamut Lo cual es un buen ahorro De tiempo Intentad no explotar Vosotros también Idealmente Vale Definitivamente No hay ningún montículo Por aquí ¿Verdad? Que me haya perdido No Todo va bien Todo guay Perfecto Un momento 950 puntos 950 Si Creo que tengo Los puntos Es que no me acuerdo Si es 950 Los puntos que tengo Que tener A estas alturas O 960 Espero que fuera 50 Lo cual serían Ciento y pico 504 eran O 405 puntos Y 950 No me acuerdo De los números ya Y lo acabo de hacer Con que eso es así Ya veo Creo que recuerdo Este sentimiento De otra De alguna otra vez O de otro momento Es como aquella vez Que tú y yo Nos encontramos Por primera vez En Navarius Es justo igual Que eso La última vez Que nos encontramos En Navarius La primera vez Fue cuando Tuvimos que pegarle A cuatro objetivos Y ya Es una mala sensación Como cuando aquella Como Cuando en aquella ocasión Los Fall Spawn Aparecieron Por todas partes Espero que no signifique Eso que va a haber Un montón de Fall Spawn Por aquí Alguna vez voy a decir Darker en lugar De Fall Spawn Sin querer Pero es que en la versión Japonesa se llaman Darker Pero a lo mejor Luchar contra los oscuros Estaba mal visto Y le cambiaron el nombre A los enemigos Aquí Usualmente Puede que diga Darker En alguna ocasión Si digo Darker Me refiero a los Fall Spawn Básicamente Y ya está Pero todo Va a estar bien ¿Verdad? Hemos cambiado mucho Desde Que no Desde entonces Podemos enfrentarnos A cualquier cosa Que se interponga Ante nosotros Hombre Tú no sé Si habrás cambiado Demasiado La verdad No he participado Mucho contigo En nada No es que No es por nada Pero vamos Intento evitarte En la medida de lo posible Manita sea Nadie sabe Realmente Lo que está pasando Para empezar Bueno Solo tenemos que superar Esta última área Vamos a acabar con ello Pero colega Compañero Lo que quiera ser Cosas australianas No Macho mag No ganamos Para darte de comer Ah Había un snowmanter Aquí No me acordaba Sabes que Tú eres un poco pesado Y no tengo muchas ganas De complicarme la existencia Así que ya está No es el único Pero como este es más rápido Y tal Lo mato rápido Y ya está Oye Oye mag Hazme un favor ¿Sabes qué? No sé si lo acabo de fastidiar Ah no Vale Todavía sale otro jefe Menos mal Pero este le afecta La electricidad Y Y no sé a dónde estoy apuntando Y tampoco va a quitar Tanta Tanta vida Ceci Asomar la cabeza Hazme el favor Porfa Eso no es asomar la cabeza Eso sigue sin serlo Pensaba que lo ibas a hacer ya Justo la has asomado Para el lado Que no es O una cosa que tenías que hacer Y va y la esconde Va Ha dado lo mismo Mil de mil Bien Gracias A Dios Ahora Esto es vídeo Esto es lo que ha cambiado Esta misión no terminaba así originalmente ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Vale! ¡Vale! Estás bastante brillante Para una operación de Arx Pensaba que me hejado bien suficiente Para no estar en el camino Pero creo que no estoy acostumbrado a este cuerpo ¿Por qué no se puede estar en el camino? ¿Y por qué? ¿Qué es eso? Creo que me parece como un nuevo hombre Deja de mover la boca si no estás hablando, es raro. No tengo la intención de arreglar problemas aquí. Así que tranquila, estaré en breve. No siento que no me interesa nada más, más que tal vez tu deseo morir. ¿Eso cara? No. ¿Quién eres? Soy el enemigo. Ahora, supongo que, en general, ¿es nuestro enemigo? Normalmente, te mataré al pronto que miraré, pero... Me siento caliente en la luz, así que te permito de respirar sólo en este momento. Adiós. La próxima vez que nos vemos, probablemente te mataré. Te has estado alertado. Meh. Meh. Vemos eso justo ahora, ¿verdad? La forma en la que hablaba y actuaba... ...esa increíble aura de intimidación. Vale. La forma con la que hablaba y actuaba esa persona... ...hay muchas cosas que explicar. Pero elegir. La forma en la que hablaba y actuaba... ...esa aura de intimidación... ...ella es... ...puede que sea una Darfalz... ...o parecía... ...se parece que a esa persona enmascarada. Porque no deberíamos saber que es un Darfalz, aunque sí vimos el vídeo... ...cuando derrotamos a Elder y vimos a todos los Darfalz juntitos en amor y compañía. O sea, que sabemos que es un Darfalz. Pero sí, Darfalz para todos. Como esa persona, entre comillas. Sí, porque es Darfalz persona, pero sí. Se parece a esa persona enmascarada. Luego traduciré toda esta parte del final porque es importante y tiene cositas. ¿Nada más? Donde está trabiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tuviera ese rato? Desculpe. Estaba recién fuera dentro de ese momento. No entiendo nada que se va. ¿Por qué son mis malas siempre bien? Es muy complicada, cuando la cosa que no quiero ser ríe... ... siempre empieza a disparar en el balcón. Vale, a ver si me acuerdo de todo Pero sí, mil puntos, gracias a Dios Usualmente el desvío del bosque No sueles darte cuenta de que está ahí O no consigues hacer la parte de las barreras Suficientemente rápido O no, muchas factores Esta misión es un porculo O no, el primer desvío no lo ves Y no rompes los matojos Hay muchas formas de no conseguir los mil puntos Es muy fácil Así que eso Pero bueno, a ver Esta última parte Creo que la han cambiado Aunque no estoy seguro Porque cuando me lo pasé en la versión japonesa La verdad es que lo hice con otro compañero Y a lo mejor no aparece dar falso al final Pero cuando hice la misión con otro compañero Al final Aparecía Oza Aparecía Oza, no, joder Este tío El de los seis El del concilio de los seis ¿Cómo se llama? Joder, no he echado más que hablar en este capítulo Huey Aparece Huey y tienes que pelear contra él Y no es un combate muy fácil, la verdad Tienes que pelear contra Huey Y es un combate bastante cansino Y es complicado Pero bueno Aquí aparece Darfalf Persona Persona no Apprentice Esta es Apprentice Aunque no se ha dicho su nombre Pero es Apprentice Que saber su nombre tampoco importa demasiado Que tenía curiosidad por ver Cómo es la persona que derrotó a Elder No importa que os estuviera espiando ¿Verdad? O sea Me habéis conseguido detectar Pero bueno No tiene importancia Quería ver cómo actuaba La persona que derrotó a Elder Ha sido divertido Con otro compañero me salió Darfalf ¿Te refieres a Elder? Ah, a lo mejor si hacías esta misión con Melrondia O Melrandia Creo que a lo mejor te salía Darfalf Elder Salen distinta gente al final Posiblemente Pero a mí me salió Huey Vamos Y tuve que pelear contra él A lo mejor con otra gente te aparece Clarice Clays Para pelear contra ella A lo mejor con Marlo aparece Clarice Clays O algo así Tendría sentido No importa Pero bueno, sí Que distintos compañeros Hay distintos combates Aquí solamente Pero no hay combate Solamente diálogo Aparece Apprentice Hubiera sido bueno enfrentarse a ella Bueno, hubiera sido bueno Cuando te podía dar Apprentice Soul Me estoy yendo por las ramas Os estaba espiando Tenía curiosidad Iba a enfrentarme ahora con vosotros Pero ahora estoy calmada Y el otro Uy, esa presencia Parecía como esa persona Que nos enfrentamos en Naverius O sea, a persona Que nos enfrentamos en Naverius Pero Parecía Darfalf Parecía que estaba Guardándose su poder No sé qué Ah sí Cuando la detectamos Pone No me he acostumbrado mucho A este cuerpo Para que me hayáis podido detectar O sea, me hayáis podido detectar Mi presencia Debe ser que no tengo suficiente Todavía manejo Con este cuerpo Porque como ya sabemos Por Elder Pueden cambiar de cuerpo Y poseer a la peña Los Darfalf Y a fin dice Bueno, pero Parecía un Darfalf Estaba guardándose su fuerza Seguramente Pero por qué Tiene que tener esa cara Por qué Tiene que tener esa cara Todas mis Premoniciones Al final Son cosas que no quiero Que ocurran Y acaban resultando Ciertas Y lo dejan ahí Pero vamos Que está la cosa más clara Que el tocino También Cuando la descubrimos Por cierto Es como ¿Por qué me miráis así? O sea No tengo un aspecto Tan raro ¿No? Yo diría que soy una Newman De lo más Formal O de lo más decente Y el otro ¡Uh! ¿Por qué mis Premoniciones Se vuelven ciertas? ¿Qué podrá ser esto? ¿Qué significará? ¿Quién sabe? Nada en absoluto Nada seguramente Aunque Vamos a seguir Con esta línea De Investigación Así que Continuemos Pero vamos a seguir Con la historia De a fin ¿Que ya era hora Al final del primer capítulo Empezar? Empezar con la historia De a fin Que es el compañero Que nos han impuesto Desde el principio Del juego Ya era hora Pero Hay cosas de a fin En este momento Aunque yo juraría Que esto era parte Del episodio 2 En el original Pero bueno No tiene importancia Vamos a oír A Chip y Chop Un rato a hablar Esto es designado Como una zona peligrosa Así que ¿Puedes al menos Actuar un poco nervioso? Ah Eso es Exacto Así es Nos hicimos Notificaciones ¿No nos hicimos? ¿Huh? ¿Qué significa Que no te hicimos Notificaciones? No hay manera ¿Estás serio? Eso es raro No hay manera Bueno, estamos en el planeta este nuevo, qué calor... bueno el planeta esto es parte de Naverius, pero qué calor hace, estoy sudando la otra. Bueno, ten cuidado en esta zona porque es una zona designada como área peligrosa. Ah, no lo sabías, no te ha llegado la notificación, le han enviado la notificación a todo el mundo. Seguro que ha sido un error de arcs, pero es una cuestión de algo peligroso. Deberían haberse lo enviado a todo el mundo, pero bueno, seguro que solamente es un error, ¿verdad? Yo qué sé, no nos han enviado la notificación de que este sitio es peligroso por algún motivo. También era peligroso las ruinas, o sea, calificación de zona peligrosa, que no es una calificación que la verdad llame mucho la atención como no entres aquí. Puede haber un Darfalf enterrado. Nah, seguro que no pasa nada. Si es una zona peligrosa, ¿qué hace la tía esta con los Pokémon estos aquí todavía otra vez? Cuéntame, sorpréndeme. Sabes que es una zona peligrosa, no deberías estar aquí perdiendo el tiempo con los osos de peluche, ¿no? 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 ¿Puedo pedir que me acompañe en una investigación? Estas pequeñas parecen ser extremadamente guardadas recientemente. Hay algo que debería estar aquí. No estoy seguro de lo que está causando, pero no quiero dejarlo. Estoy pasando en patrullas regular, pero no encontré nada particularmente sospecuoso. Así que esta vez, me gustaría dar precaución a la venta y explorar la posibilidad innermostra. Si está bien con ti, ¿me acompañarías? Estoy un poco nerviosa sobre la idea de ir sola. Gracias en avance por tu ayuda. Estoy haciendo una investigación aquí, pero no he visto a ninguna persona sospechosa. O sea, ¿te puedo pedir ayuda para investigar la zona más profunda de la cosa esta? De como se llame la mina abandonada esta, ¿sí? Eso, que nos pide ayuda para que investiguemos esto. Era una misión que teníamos que ir con ella, pero lo han resumido aquí, gracias a Dios. Era una misión de exploración originalmente con furia. Y mira, una final salvaje apareció. Ah, que había visto una figura sospechosa, me parece furia y a lo mejor era fin. ¿Y por eso lo estábamos persiguiendo? ¿Qué tipo de figura? Bueno... ¡Ah, ok! Esto lo han resumido. Hacíamos originalmente una misión con furia y ahora técnicamente estaríamos volviendo atrás en el tiempo y en lugar de ir con furia estaríamos cogiendo otro camino, en cuyo caso nos encontramos con Afin y ahora me dice furia por el telefonillo. Aquí no puedes saber que ha habido viajes en el tiempo, pero en lo original había viajes en el tiempo, hacíamos una misión con furia que no llevaba absolutamente nada y volvíamos atrás en el tiempo, cogíamos el otro camino, nos encontramos con Afin y furia te dice oye, no estás en la zona que hemos quedado designada de reunión para ir a la exploración, ¿qué pasa? Y entonces ahora estamos con Afin, pero aquí ha habido viajes en el tiempo que se han saltado. Es que era un viaje en el tiempo un poco innecesario, la verdad, pero... me encanta preguntarles esto, pero si te preocupes si mi mamá venir conmigo hoy? ¿Tiene algo que ver con por qué te pareces tan depresado recientemente? Quizás, creo que encontraría alguna respuesta. Ok, por favor, no te preocupes conmigo, este planeta es como mi abuelo. Pero bueno, sí, en lugar de quedar con furia y hacer una misión que no ha llevado a ninguna parte, hemos quedado con Afin, bueno, hemos encontrado a Afin, que dice que estaba persiguiendo una sombra que han visto por una persona sospechosa, nos llama la otra por el telefonillo, ¿qué pasa que no vienes? Pues es que me he encontrado al otro y he dicho que paso de ti. Ah, no os preocupéis por mí, hay que hacer lo que sea. ¿Tiene que ver lo de la persecución a esta persona con lo que estás tan deprimido últimamente? Y bueno, creo que podía ser ese Dark Falf que encontramos antes, ese Dark Falf, esa figura que he visto, creo que podría ser ese Dark Falf que vimos con anterioridad aquí. Y efectivamente, ahí está. ¿Quién será ese Dark Falf, me pregunto yo? Sorpréndeme juego. Pero todo queda en familia, así que... siempre. Ante la duda en los RPGs barra historias, animes y esas cosas japonesas, aplicar todo queda en familia y sueles acertar. Ah, bueno, aquí va a haber combate, así que traduciré línea por línea. Aquí no está tan poco, maldita sea, ¿qué demonios está pasando? Definitivamente hay trazos aquí, de ello, ¿es que alguien lo ha cogido? ¿Tú otra vez? ¿Luchar contra él no fue suficiente contra quien hemos luchado? Eres persistente, eso te lo... te lo... sí, eso te lo admito. Este es nuestro segundo encuentro, ¿no es así, canijo? Nuestro segundo encuentro hay una mierda. Dime Dark Falf, empezaste a utilizar ese cuerpo exactamente hace 10 años, ¿verdad? Todo este capítulo ha sido cosa de hace 10 años, o sea que sí. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién demonios eres tú? Imagina... Así que... estoy en lo cierto, tu cara no es la única cosa que es similar. Ah sí, creo que en el capítulo anterior mencionó algo de por qué tiene que tener esa cara. Por si no era suficientemente evidente. Explícate... de forma clara, explícamelo ahora mismo. O te mataré donde... tal y donde estás, vamos. ¿En serio no te acuerdas? Te he estado buscando... un montón de tiempo... 10 años. ¿Buscándome? Tus... maneras... tus... forma de moverte ahora mismo... Estás frustrada porque no encuentras... porque algo no está saliendo como... como querías, ¿verdad? ¿Qué demonios? Siempre has sido tan ego... de esta forma, siempre tan egoísta. Te ibas... te ibas, te perdías o perdías algo... y entonces hacías que yo lo buscara. Eres exactamente igual que ella, tanto que no puedo soportarlo. ¿Qué? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué... qué es lo que sabes? Respóndeme. Por supuesto. Estoy contento de hacerlo. El cuerpo que estás utilizando antes pertenecía a Euclita. ¿No se llamaba... Euclida o algo así en el japonés? Bueno, no importa demasiado. La hermana. Claro que es la hermana. Por supuesto que es la hermana. ¿Cómo no iba a ser la hermana? Ah, perdón. La revelación de que es tu hermana la has dicho ahora. He grito a tu hermana a mi cabeza. ¿Yuclida? ¿La llamas? Devuélvemela, devuélveme a mi UC. Cállate, no te atreves a llamarme por ese nombre. Hola, enfermera. Aquí sí que va a ser... Ah, no. Creo que estas misiones por tiempo, por suerte. Esta es fácil. Así que tú tienes su sangre o eres de su misma sangre. ¿Cómo te atreves a interponerte en mi camino? ¡Eh, maldita sea! Si las cosas van a acabar así... ¿Qué vamos a hacer? ¡Maldita sea! Tendremos que esperar otro capítulo, supongo. No te preocupes, que dramas familiares siempre hay para un rato. Esto no es la última vez que la volvemos a ver. Que la veremos. Ahora, caballo, deja un momento que te destruya... Estas cosas... Y ya hablamos cuerpo a cuerpo. Si no te importa. ¿Quieres apuntar al punto débil o no? Oye, hazme el favor de morirte, por favor. Algunos golpes no pegan al punto débil, lo cual me fastidia. Y se pierden bastantes daños. Oye, ¿piensas morirte de verdad o...? Ah, gracias. A la costal. Por suerte se ha quedado mucho más tiempo de lo normal ahí abajo. En historia a lo mejor lo pone más fácil. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? No hay... Error posible. Esa cosa, ese dar falce, es mi hermana. No hay... Error posible. Esa cosa, ese dar falce, es mi hermana. ¿Por qué Spawn invadieron? Nos invadieron. ¿Por qué ella? No es una operativa de Ark. Solamente era una niña. Todavía tiene vestigios de su anciano propia dentro de ella. Pero no es la misma persona más. ¿Qué debemos hacer? O sea, Alice Clays es una niña y se hizo una operativa. Eh... Todavía tiene alguna... Algún vestigio de su yo anterior. Dentro suyo. Pero no es la misma persona. Ahora mismo. ¿Qué se supone que puedo hacer? Pero no nos atacó ella. Parece que todavía tiene sus recuerdos. O parecía que tuviera todavía algún recuerdo. No sé, tío. Las cosas en familia, resolverlas en familia, a mí no me metas. Parecía que todavía tuviera algún recuerdo. Definitivamente parecía que recordaba algo. Pero aún así, todavía... Aún así, ella es un Dark Fuzz, ¿sabes? Sí, lo sé, lo entiendo. No quiero rendirme. Quiero... A ver, no quiero rendirme. Quiero... Guardar alguna esperanza. Pero es que no sé... No sé qué puedo hacer para ayudarla. ¿O te importaría dejarme solo un poco, amigo? ¿No te importaría dejarme solo un poco? Por Dios, es un placer. Por mucha historia que te quieran meter ahora y a lo mejor que simpaticemos contigo, sigues siendo una fin. Ha sido por tiempo, gracias a Dios. Jefe muerto. Tampoco nos ha pegado mucho. Bueno, cuéntame... Ah, vaya. Me he saltado la subhistoria de los Forces son mejores, los Hunters son mejores. Vamos a verlo antes de terminar. Hola. Parece que los Hunters se han convertido más agresivos desde hace tarde. Y también tenemos los Hunters Dark Fuzz para lidiar con ellos. Tenemos que ser cuidadosos con cómo los tratamos, o sea, puede ser peligroso. La mayor fuerza de las fuerzas es nuestra baja stamina. Así que tenemos que juntarnos con operadores que pueden compensar por eso. Pero... Pero todavía me odio Hunters. Incluso así, tengo que reconocer sus habilidades. No me permitiré que me sea tan malo como ignorar eso. Y, más importante, quiero ayudar a mantener a todos seguros. Sigue teniendo voz de que estuviera bostezando en todo momento, pero bueno... Los Farspawn se han vuelto más violentos últimamente. Deberíamos utilizar todas las opciones disponibles. La única debilidad de los forces es su baja stamina. Así que... Todavía sigo odiando a los Hunters. Pero... Tengo que tener en cuenta sus habilidades. Y... Y lo más importante realmente es proteger a todo el mundo. Así que nada. Quería desahogarme. Gracias por escuchar lo que tenía que decir. Por eso han participado juntitos. Vamos. Vamos. Y... 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 Es lo mismo pero al revés, o sea, los Fasspans han vuelto más violentos, debe ser porque han revivido Darfalf, te juro que las cosas nunca se vuelven más fáciles, siempre más difíciles. Pero bueno, un hunter como yo es hora de pensar en nuevas estrategias, un hunter como yo a lo mejor podría beneficiarse de tener a un force ayudando. Aún así sigo pensando que los forces son una molestia, pero cualquier cosa para pensar nuevas estrategias, vamos, nuevas formas de ataque. Y del final no me acuerdo qué ha dicho. Que eso, que sí, que a lo mejor alguna vez forces no está mal del todo pero hunter sigue siendo mejor, etcétera. Vale, se acaba la historia del capítulo este, por lo menos ahora sí. Cosas que no significan nada, una matriz de divergencias como un río que se desvía del río principal y la historia y cosas y las decisiones que tomes, etcétera, etcétera. Nadie le importa. Ya digo, son cosas que no significan nada, son cosas que son abstractas por el gusto de decir las cosas de forma abstracta. Y ya está, el capítulo este lo haremos en otra ocasión. Me temo que hoy no, ya veremos cuando sea el siguiente live stream. Imagino que para el fin de semana que viene haré live stream. Vamos a decir que, a ver si puedo el sábado, intentaré hacer el sábado, pero supongo que el próximo live stream haremos el modo challenge nuevo. O sea, la misión del modo challenge que metieron después, la larga, que es un poco más complicada y... es interesante. Hombre, no da malas recompensas, no del todo. He hecho misiones sin darme cuenta. Pues bien, no sabía que las tenía cogidas, pero bien. Y terminaré la historia del episodio 1 y a lo mejor empiezo la del episodio 2 el próximo día, al día siguiente a ese. Pero bueno, eso será otro día. Yo supongo que ahora voy a ver si ceno, que ya es tarde, maldita sea. Y a lo mejor esta noche, pero ya fuera de live stream, a lo mejor hago más advanced quest, porque lo que iba hoy era subir de nivel rápidamente, que hemos subido niveles. A ver si consigo subir el summoner, a ver si le doy de comer a las mascotas algún mes de estos y a ver si subo otras clases y esas cosas. Todavía tengo que subir todas las clases a 75. Así que eso, nada más. El próximo live stream de persona puede que sea el martes o si no el miércoles, ya veremos. Pero esta semana que entra habrá algún live stream. Definitivamente habrá algún live stream. Puede que martes, puede que miércoles. No estoy súper seguro, ya lo diré. Venga, nos vemos entonces. Se acabó por hoy. Tengo hace mucho que no hago un emote de estos. Había uno de verdad de despedirse. Ya está. Nos vemos el próximo día. Hasta entonces. Adiós.